En mi tercera invitación, en el capítulo César, gracias a la doctora Carmen por su esfuerzo en aumentar el aprendizaje, la academia y la polémica entre nosotros. En el día de hoy vamos a tratar de hacer alusión a los festivales, vamos a tratar de confinar las dos cosas y dado que es un tema muy extenso, vamos a tratar de abarcar la atención primaria y secretaria en el público territorialmente. Ya la atención terciaria y metrológica son decisiones un poco más complejas y que abarcarían un poco más de tiempo. Aquí está mi conflicto de intereses, vamos a actuar en ritmo de puya el día de hoy, como les digo es un tema bastante amplio y nos toca hacerlo de una manera rápida pero sin correr, con una buena cadencia para que se entienda y tratar de no atravesarnos entre el cajero, el huaycaraqueo y el acordeonero por la velocidad. Vamos a tratar de pelar lo menos, digamos, de no pelar pitos en esta presentación. Esta es la autoría, como les dije, en mi conflicto de intereses no marca para nada la presentación del día de hoy a lo que es el título personal. Este es el marco del problema, como podemos ver en Colombia la prevalencia es bastante alta y está distribuido, la mayoría, como podemos ver, son estadios 3 y 3B de la enfermedad genal crónica. Y el problema es que a medida que vamos pasando de estadios, la enfermedad duplica, en algunos casos triplica el valor o el costo en salud pública. Entonces, tenemos que, esto es un caso o una enfermedad realmente de salud pública, ¿sí? Que aumenta no solamente el costo, sino el amor y la mortalidad de los pacientes. Aquí podemos ver en Estados Unidos el costo que representa en dólares, en billones de dólares, esta enfermedad. Y como podemos ver, los pacientes que tienen enfermedad genal crónica, en general abarcan la mayoría de ese costo, en especial la severidad, ¿sí? Eso es lo que nos marca el costo de los... Entonces, este es un problema de salud pública. Lo primero que tenemos que hacer o tenemos que intentar hacer es clasificar a este paciente o diagnosticarlo inicialmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, no ha sido fácil, ¿sí? Se han intentado varias estrategias, pero lo vamos a tratar de hacer calculando la tasa de filtración glomerular con las distintas fórmulas. La fórmula más aceptada es la fórmula CKID EPIC. Digamos que esa es la que más aceptamos desde el punto de vista clínico. En Colombia, ojo, en Colombia se acepta la tasa de filtración glomerular todavía calculada por COCO. Entonces, para la cuenta de alto costo, para las revisiones obligatorias al nefrólogo, o para la toma de decisiones en Colombia se acepta la COCO, pero para las decisiones clínicas utilizamos CKID EPIC. ¿Y qué tenemos en cuenta en esta fórmula? Una toma de creatinina, ¿sí? El peso y la edad del paciente, en el caso de COCO necesitamos el peso, en el caso de CKID solamente necesitamos la edad del paciente y la edad del paciente. Y con eso podemos hacer el cálculo en cualquier celular, en cualquier marco o en cualquier PC. Una vez detectemos que hay un descenso de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto, ya debemos clasificar a nuestro paciente con enfermedad renal crónica. Y otro marcador de lesión o daño renal es la glomerulina, que la podemos medir, anteriormente era muy tedioso, porque tenemos que medir la glomerulina de 24 horas. Para el tamizaje no podemos medir unos extremos, ni la glomerulina de 24 horas, ni podemos medir solamente la microglomerulina, debemos tomar la relación, la relación al glomerulina-cratinuria en glomerulina y la glomerulina. Si queremos hacer una muestra en glomerulina y la glomerulina que es lo más fácil y lo más preciso. Adicionalmente a ello nos va a dar cuantitativamente el valor. Entonces si encontramos una relación al glomerulina-cratinuria mayor a 30 miligramos por gramo de creatinina, entonces allí decimos que el paciente ya tiene una lesión renal o una afectación renal. Lo mismo, si encontramos una glomerulina mayor a 30 miligramos en 24 horas, que ya sería la recolección de orina, que no es el común, digamos, para los programas de detección, entonces utilizamos la fórmula. Y cuando hay proteinuria como tal, no hay glomerulina, entonces utilizamos un valor de mayor de 150 gramos por gramo y 150 miligramos por 24 horas. Este valor puede variar y puede variar de acuerdo a la población que estemos estudiando en lo que tiene que ver con proteinuria, especialmente a los pacientes embarazados en los cuales el rango puede ser a 300. Si ese rango de 300 también lo podemos llevar en algunos deportistas que generan una proteínuria fisiológica asociada al deporte o al consumo de algunos suplementos proteínicos, pero que no le presentan un daño en el rango total. Las alteraciones histológicas que están en las biosearenales, realmente para uno llegar a una biosearenal ha tenido que tener otras alteraciones previas como ya vimos. Alteraciones en el sedimento urinario, aquí voy a hacer énfasis en los estudiantes, en el sedimento urinario no solamente vemos los leucocitos, es lo que menos debemos ver. Los leucocitos, las bacterias y los famosos nitricos, es lo último que debemos ver. Si un paciente no tiene síntomas, yo no tengo por qué verle eso. Lo que tenemos que ver es que no tenga hematuria micropópica, que no tenga cilinduria, que no tenga proteinuria. Eso sí es de interés. O que no tenga glucosuria en ausencia de la toma de algunos medicamentos que pueden causar glucosa. Entonces, nuestro interés en el sedimento debe ser eso, para decir que tiene un sedimento alterado y que tiene un paciente ya con una afectación renal. Las alteraciones estructurales detectadas en imagen, especialmente en la geografía, nos dicen que un paciente puede estar ya con un daño renal sin insuficiencia o sin enfermedad renal. Ejemplos, riñones poliquísticos, ejemplos, litiasis, ejemplos de la necrosis de otras causas, riñones en esponja, atrofias renales, riñones en negaduras. Entonces, ya esos son enfermedades que predisponen a la enfermedad renal y que ya hay un daño sin que exista una alteración de los parámetros anteriormente mencionados. Ni en el sedimento urinario, ni en la relación con un creatinuria, ni en la tasa de filtración glomerular. Trastornos hidroelectrolíticos de origen tubular, las acidosis tubulares renales, que bueno, son materia de otro estudio, de otra charla, pero que las podemos detectar con acidosis metabólica, problemas del sodio o del potasio y ahí podemos ya tener un paciente que está predispuesto a tener una enfermedad renal crónica y que es motivo de interés. Y victoria de trasplante renal obviamente, ya es un paciente que tiene fallas más como tal. Una vez que tengamos esto, entonces vamos a ver, digamos, algunas situaciones que tienen que ver con las fórmulas. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a tener a la mano para hacer el screening del paciente y para hacer el diagnóstico. Entonces, el peso corporal extremo, un índice de masa corporal de 1.19 por encima de 35, subestima o sobreestima la filtración glomerular. En estas situaciones, si tenemos duda, podemos tomar una citatina C y con eso hacemos una tasa de filtración glomerular basado, igual, la fórmula es igual, pero no con creatinina sino con citatina C y también está en los programas de la APP de la National Team Inclusion de los Estados Unidos, no la puede tener en el celular y ahí puede calcular con citatina C. Se hace en nuestro medio, se tiene en nuestro medio, obviamente es costosa, más que la creatinina. En población general no difiere, pero en este tipo de poblaciones sí. Entonces, otra opción que tenemos en este grupo de pacientes es hacer un cálculo de la tasa de filtración glomerular y morina de 24 horas, porque va a ser más preciso, no va a tener un factor del peso, digamos que nos va a distorsionar en estos, digamos, en estos extremos del peso. Las dietas especiales también pueden subestimar o sobreestimar, ya les había mencionado, por ejemplo, los suplementos de creatina o los pacientes vegetarianos, pues van a tener una sobreestimación de la tasa de filtración y estos pacientes también podemos hacer esas dos mediciones. Alteraciones de la masa muscular, amputaciones, pérdida de masa, enfermedades musculares, enfermedades hepáticas graves, se recuerden que la creatinina pasa por el hígado o se forma en el hígado realmente a partir de la creatina del músculo y cuando hay edemas generalizados y axiti porque la creatinina es basada en miligramos por decilitro, entonces puede, digamos, presentar una hemodilusión y en ese caso nos va a subestimar la tasa, o a sobreestimar la tasa de filtración, en este caso podemos hacer una orina de 24 horas. El embarazo también es otro factor que nos puede subestimar, especialmente porque la mujer embarazada aumenta su filtración glomerular y muchas veces puede estar en el rango normal, pero resulta que incluso puede estar duplicada. Ejemplo, puede tener 0,5 al principio y le veo un 1 de creatinina y de pronto digo, ah, no, sí tiene una tasa de filtración normal, pero la está duplicando con respecto a su nivel de base. Entonces también tenemos que tener eso en cuenta en el embarazo, donde se presenta una hiperfiltración fisiológica. La insuficiencia renal aguda, en este caso pues, o una enfermedad renal crónica agonizada, en este caso tampoco es un buen marcador la creatinina y tenemos que mirar solo los perfiles y las tendencias y esperar que el paciente pase la organización para determinar exactamente cuánto es su tasa de filtración glomerular. Los pacientes en diálisis, por obvias razones de su diálisis, la diálisis baja en 30% de creatinina, entonces eso no va a permitir que sea un valor exacto. Y algunos fármacos que pueden alterar la creatinina y la relación con creatinina, como la clasiclina, la premisona, los esteroides en general, pueden generar este tipo de dificultades a la hora de medir la tasa de filtración. Si tenemos ruda, si patina C o en el caso de que tengamos un sistema diluido, entonces tasa de filtración medida en unidad en un corto. Una vez pasamos a, tenemos ya, si el paciente tiene algún minuria y tiene pérdida de la tasa de filtración glomerular, yo debo clasificarlo en esta tabla de riesgos. No se ve el pointer, pero lo que llama la atención de esta tabla, ya muy conocida y que lleva muchos años, que cada vez es los colores. Nosotros podemos ver que los pacientes en verde son pacientes de menor riesgo, de menor riesgo de qué? Menor riesgo de protección, menor riesgo de muerte cardiovascular y de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, y los que están en amarillos tienen un riesgo moderado, amarillo y naranja y los que están en rojo, rojo fuerte, son pacientes de alto riesgo. ¿Y eso qué importancia tiene? Como ustedes pueden ver, aquí los que están en verde los puede ver el médico de atención primaria, los puede hacer seguimiento y puede estar, digamos, haciendo el screening anual. Los que están en amarillo y naranja pueden ser vistos o manejados inicialmente por el médico de atención secundaria, en este caso el internista, y puede, digamos que es un paciente de menor riesgo de progresión. Y los que están en rojo sí definitivamente deben ser manejados en conjunto con los médicos. O sea, con las tres atenciones primaria, secundaria y terciaria, en este caso atención médico familiar, internista y nefrólogo. Porque las decisiones que se toman ya en un paciente con estadio 5 es más, es de mayor, digamos, complejidad, igual que el paciente que tiene mayor proteína. Entonces siempre debemos clasificar, no solamente por la tasa de filtración promedular, sino también por la pérdida de proteínas. Porque un paciente que tenga una proteína, una proteinuria marcada, miren, y a pesar de que está en estadio 3B o G3A, perdón, aquí en este, por ejemplo, fíjate que ya está entrando en rojo porque su proteinuria le marca que tiene un riesgo cardiovascular alto y tiene un riesgo de progresión también muy alto. Esta gráfica la traje solamente para representar cómo el riesgo aumenta considerablemente cuando ustedes ven, por ejemplo, cuando vemos aquí la mortalidad de toda causa, hasta 7 veces en comparación con un paciente que no tenga lesiones de nada. Entonces si ven que es una enfermedad de bastante morbilidad y mortalidad porque lo podemos ver aquí el parto de miocardio 5 veces más en comparación con un paciente que no lo tenga. Y así la tabla nos dice el riesgo al que nos estamos enfrentando y por lo cual tenemos que actuar en estos pacientes. Una vez tengamos este diagnóstico y tengamos esa clasificación de riesgo que es muy importante conocerla, entonces nos vamos a lo básico, el examen físico, buscar medicamentos nefrotóxicos y aquí digamos que es muy importante que consultemos la toxicidad de los medicamentos. Muchas veces no lo consultamos y resulta que estamos ante un medicamento nefrotóxico y no lo retiramos. Buscar síntomas de enfermedad como tal, porque la mayoría de los pacientes son asintomáticos, incluso a veces en hospitales avanzados. Entonces buscar esos síntomas de enfermedad. ¿Cuáles síntomas de enfermedad? Euremia, edemas, victurias, hematurias, síntomas urinarios bajos, principalmente eso. Y algunos síntomas relacionados con el riesgo cardiovascular. Siempre debemos preguntar a este paciente por lignia, por ahogo, por dolor precordial. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta por palpitaciones porque estamos ante un paciente que tiene un riesgo alto de tener una enfermedad cardiovascular, de morir. Entonces no solamente mirarle el rinocidio y la creatinina, sino preguntarle por los otros aspectos del riesgo cardiovascular. En cuanto al estado social y medioambiental, pues esto es importante a la hora de uno hacer restricciones que tienen que ver con alimentarias o negociar los controles muchas veces. Entonces también tenemos que tener presente esto. Y lo que tenemos que tener básico para tener una evaluación inicial, como ya lo habíamos planteado, es tener una imagen que puede ser inicialmente una ecografía, un análisis de sedimento, como ya lo mencionamos, la importancia, la relación en mucralgumbruria, test de serología para algunos pacientes, sobre todo los que están avanzados buscando enfermedades virales como la hepatitis B y la hepatitis C, que son comunes en nuestro medio, el VIH, realizaron un altra sonido para descartar, como ya dijimos, anomalías estructurales que puedan explicar la enfermedad o que estén asociadas a la enfermedad o que estén presentes o comórbidas, que también suele suceder. Suele suceder encontrar pacientes con dos o tres situaciones, por ejemplo un paciente diabético con enfermedad renal diabética, pero que también tiene nefropatía obstructiva. Entonces también suele pasar y debemos descartar. La biopsia renal ya tuvo una decisión nefrológica y tiene sus indicaciones precisas, que no las voy a mencionar en un momentico. Y los test genéticos para algunas enfermedades de origen genético, especialmente los rinones por equístico o tener en cuenta la deficiencia de alfa-galactiaza, todas estas enfermedades se pueden aplicar también desde el punto de vista genético, pero ya son pacientes prácticamente de exclusión o bueno, sin origen de su afectación renal. Bueno, la progresión o el riesgo de progresión, esto también es muy importante. Si nosotros, y este dato sí quiero que lo llevemos grabado, es decir, el descenso confirmado de más de 5 mililitros minutos por año o más de 10 mililitros en 5 años se considera un descenso acelerado o confirmado. Entonces, normalmente no debe pasar, entonces, esta confirmación debemos hacerla por lo menos mínimo al tercer mes. O sea, nunca debemos decirle, listo, le subió los azotados, le calculé y le bajó la tasa de filtración. Eso no debe pasar en la primera revisión. Siempre debemos hacer una segunda confirmación, mirar que sí realmente el paciente no está agudizado, con alguna falla en el laboratorio y que la variabilidad no sea mayor del 25%, perdón, que sea mayor del 25%. Si es menor del 25% es una variabilidad normal. Nosotros, vuelvo y repito, a veces hasta por la deshidratación que tuvo el paciente en el día anterior o se consumió más proteína en el día anterior, va a tener una variabilidad de químicos del 25% y eso es lo que tenemos en cuenta a la hora de decir si hay un deterioro. Adicionalmente a eso, pues la progresión es acelerada, que ya la acabamos de mencionar, pero cuando hablamos de acelerado, hablamos del deterioro sostenido de 15 mililitros por año. Esto es un paciente de muy, muy alto riesgo. Prácticamente va a estar en diálisis en los siguientes tres años. Un incremento de más del 50% de la proteinuria o de la microalbuminuria o de la albuminuria, esto también va a representar un riesgo alto de progresión y que tenemos que evaluar dónde debemos intervenir nuestro paciente para tratar de evitar o disminuir esa progresión. La progresión a una categoría superior del deterioro de la función renal de albuminuria en el cuadro de riesgo y confirmado y sostenido, también nos dice que un paciente de alto riesgo y que debemos intervenirlo para evaluar qué podemos hacer o si se trata de la evolución natural de su enfermedad, pero por lo menos garantizar que esos factores de progresión estén controlados. Y pacientes que hubo antecedentes de año renal agudo por alguna situación, por una enfermedad diabética, por qué tomó antiinflamatorios, por qué tuvo bajo gasto, etc. Uso de medio de contraste. Bueno, ¿cuáles son nuestros factores de riesgo de progresión? Entonces, aquí podemos observar, ya lo dijimos, la proteinuria, la sola presencia de la proteinuria y ya es un fuerte retengo para que ese paciente progrese. Y si además esa proteinuria aumenta, pues el riesgo va a ser muchísimo mayor. La hipertensión arterial, por eso va a ser uno de nuestros objetivos. La diabetes mellitus descontrolada, pues también va a ser uno de nuestros objetivos. La enfermedad cardiovascular, el tabaquismo también, la obesidad per se. La raza negra o asiática, bueno, aquí no podemos modificar eso, pero las demás sí las podemos modificar. Tratamiento crónico con AIDS, obstrucción del tracto urinario, la presencia de acidosis metabólica, la lesión renal aguda por necrotoxicidad, ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca. Ahí, en ese tema del síndrome cardiorenal tipo 2, que es cuando la insuficiencia cardíaca presenta o genera agudizaciones, pues cada ingreso hospitalario generalmente representa una agudización y es una agresión adicional que va a generar que el paciente progrese en su enfermedad renal. Entonces, ahí tendríamos que mirar o compensar mejor esa falla cardíaca en conjunto con cardiología. Bueno, estos pacientes, y este es algo que también quise traer, es importante hacer un test de fragilidad. Si mi paciente es, o sale, entre mayormente sea la fragilidad, mayor posibilidad va a tener temor y mortalidad, ¿sí? Por diferentes motivos. Entonces, aquí tenemos que mirar este test, que es uno de los test que se aplican en la guía acá digo, pero hay otros test que también podemos aplicar. Digamos que este es relativamente sencillo, entonces si un paciente es frágil con tres o más, consideramos, tres o más puntos de estos, consideramos que este paciente tiene uno riesgo de progresión, dos riesgos de muerte hasta de dos veces. Entonces, por eso es importante hacer este test a todos los pacientes con un test de fragilidad, porque hay varios, pero este es más sencillo, el que nos recomienda la guía por su sencillez. Pero, pues hay una escala frágil, y hay otras escalas que, si digamos que son pacientes de riesgo, pues tenemos que actuar donde esté la fragilidad. Ejemplo, si un paciente no tiene reaculación, pues trataremos de, con fisioterapia o con fisioterapia, tratar de que tenga algún tipo de movilidad. Por ejemplo, si tiene alguna de estas enfermedades, pues garantizar que esa enfermedad también esté compensada. Y, por ejemplo, pérdida de peso. Hoy día, que lo vamos a mirar un poquito más adelante, la pérdida de peso en estos pacientes es de un riesgo alto de muerte, tanto en diálisis como en no diálisis. Entonces, esto también tendríamos que corregirlo. Bueno, aquí le vamos a hacer todo esto, todo este tamizaje, porque recuerden que el 90% de los pacientes son asintomáticos. Entonces, tenemos una población objeto que, digamos, que está en motivo de discusión mundial. ¿Por qué? Porque depende de los recursos de salud pública en este país y depende de las políticas de salud pública en este país. Entonces, ¿a quién se recomienda? Mayores de 60 años, enfermedad cardiovascular establecida, que sabemos ya que está asociada completamente, es bidireccional. El químico mayor de 60 años, yo creo que esa edad va a venir bajando, si seguimos como vamos. Es decir, si cada día vemos pacientes más jóvenes con enfermedades anal crónicas e incluso asociadas a enfermedades metabólicas, entonces, de enfermedades cardio-metabólicas, entonces, este paciente, digamos, de esta edad, quizás la vamos a ir bajando poco a poco. La obesidad, índice de masa muscular mayor a 30-35, más tarde les voy a mostrar un poquito de eso meramente, de cómo la obesidad es causa directa de enfermedades anal crónicas. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, con más de 5 años de evolución, o los tipo 2, al momento de su diagnóstico, como ya hemos mencionado arriba, familiares de primer grado con enfermedad de grado, con enfermedades hereditarias, enfermedad obstructiva, de tractoidario, o alteraciones estructurales del mismo, vuelvo y digo, recuerden que estos son ciclos. O sea, una vez yo también hice el paciente y yo tengo que repetir ese ciclo en 6 meses o un año, dependiendo el riesgo que yo le determine a ese paciente. Pacientes con tratamientos prolongados con nefrotóxicos, como cicloporina, tacólimo, con el litio, hemos tenido muchos pacientes con litio que se usaban mucho para la depresión, antivirales, y antivirales incluye los antirretrovirales, y además, antiinflamatorios no es perdido, también los pacientes con cáncer, también se usan muchos medicamentos nefrotóxicos. Otros factores de riesgo cardiovascular, como fumadores de lipidemia y síndrome metabólico, síndrome cardio-renal-vascular-metabólico, como se está llamando últimamente. Entonces, por eso este combo es casi el mismo. Y los pacientes con infecciones clónicas, enfermedades autoinmunes, neoplasia, recordemos que las enfermedades autoinmunes muchas generan clomerulonefritis, y tenemos que estar muy atentos porque nos pueden generar en algún momento enfermedad renal crónica o anomalías. Este cuadro, solo lo voy a pasar rápidamente, pero lo quise para mostrar cómo de la atención primaria al necrólogo, en la atención primaria se pueden hacer muchísimas cosas, quizás más que el mismo necrólogo. Recuerden que nosotros no lo vemos con frecuencia, el de la atención primaria y secundaria nos ve con mayor frecuencia y se pueden detectar muchísimas cosas que son de impacto en salud pública. Como lo podemos ver aquí, revisión de su tasa de filtración, mirar que está estable, la vacunación que deben recibir estos pacientes, la suspensión de los antiinflamatorios, o sea, una vigilancia importantísima que selecciona al paciente que realmente podemos adelantar una consulta con necrología si vemos una progresión o vemos alguna situación que no podamos corregir. Corregir los antipertensivos, monitorear la presión, monitorear el estado metabólico diabético. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con ese paciente? Entonces, digamos, la idea del enfoque de las guías, digamos, me voy a, esta charla está basada en las guías caídas del 24 de hace unos meses, sigue siendo el enfoque en el cambio de estilo de vida porque eso impacta muchísimo más que muchos medicamentos, no solamente darles fármacos, sino impactar en su estilo de vida. El ejercicio per se es un elemento protector de la función renal, tiene muchos beneficios como factor independiente. Hay dos estudios recientes que nos muestran que independientemente de cualquier otra cosa, el solo ejercicio protege la producción de la enfermedad hematológica, además de los otros beneficios que tiene, cardiovasculares, el control de peso, o sea, las otras, digamos, el otro impacto indirecto que tiene en estos pacientes. Entonces, se recomienda 150 minutos a la semana, ejercicio aeróbico o de fuerza, que también es importante, intensidad moderada para evitar el sedentarismo y bueno, ya acá, esto y aquí voy a utilizar una frase de un vallenato, cada mano consuma solo, es decir, nosotros tenemos que apoyarnos en el grupo de apoyo, pero se llama grupo de apoyo, que son las trabajadoras de la fisioterapia, la nutricionista y los psicólogos y los trabajadores sociales. Uno no puede subestimar en estas enfermedades, en estas enfermedades crónicas, no podemos subestimar el grupo de apoyo, al contrario, este debe ser nuestro final fundamental, porque ellos descubren cosas, o ellos, no estoy acostumbrado a ellos, pero también hay ellos, que nosotros no podemos descubrir muchas veces, en 15 o 20 minutos, a veces no es tan fácil determinar muchas cosas, mientras que si cada quien le dedica 20 minutos, sumando, viene siendo una hora y ahí probablemente hay muchas cosas que se pueden determinar y mejorar en este paciente. Lo mismo la dieta, entonces, se recomienda, y lo dejé tal cual, lo dejé tal cual por dos circunstancias, dice, se recomienda la dieta del tipo mediterráneo con alimentos ricos en fibra, evitar grasa saturada, evitar individualizar los factores de riesgo existente, dieta hiposólica en caso de hipertensión y suficiencia cardíaca. Voy a mencionar dos cosas, yo creo que ni nosotros después de una dieta mediterránea en este momento, ¿cierto? Pero sí, una buena nutricionista, que por cierto, vuelvo y repito, lo subestima mucho, porque ayer le hacía una entrevista por una nutricionista que necesita una unidad de mar adicional, y las tres que entrevisté, la que menos tuvo, tuvo 10 trabajos, no porque sean malas, no, es porque lo subestiman, no, no, la contratamos ahí por un tiempo y ya, ¿sí? O sea, entonces, realmente, el juego que puede hacer una nutricionista, con los elementos que tiene, con la alimentación que puede obtener el paciente, si se pueden hacer dieta saludable, ¿sí? Yo, bueno, voy a poner, en cuenta de mi papá, mi papá tiene 91 años y todavía maneja, ya mi papá, lo que ha comido es natural, y lo mismo mi mamá y mis abuelos, o sea, todos los del pueblo, o sea, nos enferman son los alimentos procesados, no necesitamos la dieta mediterránea como tal, necesitamos comer natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque los procesamientos traen sodio, traen cósforo, traen estos elementos que son muy lesivos para el riñón y especialmente las azotas retinadas. Y el otro aspecto que voy a mencionar es la disminución de sodio, es decir, la disminución de sodio tenemos que tener cuidado con él. Dos aspectos fundamentales, uno, pacientes añosos, pacientes mayores de 80 hay que tener mucho cuidado con el sodio, porque el sodio se puede alterar fácilmente y hay pacientes que, como pueden ser desordenados, pueden ser muy estrictos. He tenido pacientes que ya han con sodio de 120, porque este doctor me dijo que es 5 gramos y lo que se... A mí me dijeron que nada de sal y nada de sal pues, ya, y 120 de sodio. Entonces, hemos tenido hiponatremia por eso en los pacientes de mayor edad. Y adicionalmente, si no es hipertenso y la falla renal es menor de estradiol 3, es estradiol 3A, podemos manejarlo con una dieta de sodio normal. No mayor, pero sí normal. Y se recomienda, y otro dato importante y polémico, es la restricción proteica. Seguimos manejando el valor de 0.8, pero quizás la tendencia es hacer 0.9 por kilo por día de proteína. Es decir, hay estudios controversiales de que bajar la proteína a 0.6, por ejemplo, con una suplementación, no mejora la progresión de la enfermedad renal y muchas ocasiones en el paciente entre igual a diálisis que el otro paciente que tiene, digamos, la dieta normal. La polémica surge porque el paciente que tiene la dieta proteica normal, ahí demuestran que ahí, digamos, llega con mejor parámetros nutricionales que el paciente que hace la restricción. Y resulta que tener sarcopenia o tener mal parámetro de composición proteica corporal genera mayor mortalidad en estos pacientes. Entonces, por eso surge la polémica. Y la tendencia no es a restringir la proteína estrictamente a todo mundo. Aquí le podemos poner 0.6, aquí nos vamos hasta 0.3 con un suplemento de seronal o un paciente que tenga alta progresión. Pero si un paciente no tiene progresión y viene bien con 0.8, yo le dejaría 0.8 y hasta 0.9. E incluso, si el paciente tiene sarcopenia, puede requerir hasta un gramo y se le puede dar un gramo porque lo importante es sacarlo de la sarcopenia porque eso también es un factor de mortalidad. Si no, se va a morir con el riñón ahí en estadio 3. Ah, ¿cierto? Entonces, la idea es que ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo haga. Entonces, tenemos que tener esa, digamos, y como lo digo, mira, el paciente con sarcopenia hasta 1.2 recomienda en algunas situaciones. Bueno, la ingesta de alcohol, evidentemente, también produce deterioro de la función renal, directa e indirectamente. Y lo otro que quiero mencionar es la restricción de potasio. O sea, la restricción de potasio debe hacerse solo para el que necesita la restricción de potasio. O sea, yo no puedo coger a todo el mundo y decir, no, usted no puede comer dinero, no puede comer aguacate, no sé qué, porque a todos los bajas sin nada. Y por el contrario, hay un estudio que demuestra que el consumo de potasio, un paciente que no hace hipercalemia, mejora la disminución de eventos cardiovasculares. ¿Sí? La aparición de eventos cardiovasculares. El tema de la hidratación, también debemos tener muchas cosas en cuenta a la hora de mandar o restringir un paciente hidratado. O sea, tenemos que fijarnos en un paciente que está sobrecargado por paracardiaca, porque pierde proteínas excesivamente. Este paciente debemos restringirlo, ¿cierto? Pero si un paciente, ese mismo paciente, con estadio 3B, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, este mismo paciente no hace edema, tiene una buena operación de eyección, no tiene signo de manera que ese paciente sí se beneficia de que tenga una hidratación. Entonces, mi estimados amigos, aquí la invitación es a que esto lo vayamos individualizando, ¿sí? Aplicando según la severidad y la progresión. O miren que siempre les digo, hay que tener en cuenta la progresión y las comorbilidades que tenga nuestro paciente. Esto salió este año y miren, en la, como dice Jaime Pérez Parodi, en la Biblia del Vallenato, la Biblia de la Medicina Interna, que es vivir la journal. Y fíjense ustedes cómo la restricción sigue siendo una polémica. O sea, es decir, al final de este editorial, uno queda en la misma, o sea, es decir, sigue siendo 0.8, ¿ya? Aunque dice que 0.6 puede ser seguro también, ¿sí? Pero que debemos dejarlo para pacientes que realmente tengan progresión. Esa es como la conclusión actual y la recomendación tanto de la guía como de este editorial que me pareció interesante traer. Esto para mostrar nada más todos los beneficios que directamente el ejercicio hace sobre el riñón, o sea, disminuye la progresión por ser, per se, o sea, no indirectamente por la baja de peso, por el control metabólico, por el control de la presión, no, no, per se, ¿sí? Todos estos beneficios disminuyen la fibrosis, disminuyen la cortosis, disminuyen la falla renal y disminuyen la relación al humildad y retinuye y aumenta la tasa de interacción glomerular. Entonces, esta es otra que no sabemos prescribir. Yo, personalmente, estoy aprendiendo a prescribir ejercicio en pacientes renal o en pacientes con enfermedad renal pronto, ¿ya? Porque eso depende de la funcionalidad, pero más que aprender a prescribir es apoyarme del fisioterapista, que lo tenemos en los programas. Cada cierto tiempo nos valora a los pacientes y les prescribe ejercicio. Yo creo que esto es importante y es uno de los mensajes que yo quiero dar hoy aquí, ¿ya? Además de lo que ya les dije de la nutricionista, cuando uno trabaja con los equipos de apoyo, las cosas funcionan. De pronto no al 100%, pero el 80% de los pacientes sí copian la situación. Bueno, la obesidad per se. Quería mostrarles esto porque esto es relativamente nuevo. O sea, es decir, que la obesidad sin otro factor de riesgo, sin ser hipertenso, sin ser diabético, solo por ser obeso, podemos ver que pueden haber tres tipos o cuatro tipos de situaciones. La primera situación es la enfermedad renal crónica asociada a obesidad. Podemos ver que hay una disminución de la adipoanectina, eso tiene una conexión con moléculas inflamatorias. Entonces, este bloqueante se disminuye por los triglicéridos, las válculas en la grasa planta. Y eso genera alteraciones en la función renal. Y cuando hay la tercera situación, la obesidad, cuando ya hay alteraciones como tal. Y hay una tercera situación, que no es enfermedad renal crónica, sino directamente una glomerulopatía que se llama glomerulopatosis focalizamentaria, que genera una glomerulopatía directamente. En los pacientes en diálisis, curiosamente, esta glomerulopatía está aumentada y protege a los pacientes en diálisis de mortalidad. O sea, los pacientes en diálisis con mayor sobrepeso, curiosamente, se mueren en glomerulopatía. Y hay estudios sobre eso, por eso les digo a esa glomerulopatía. Genera una hiperfiltración, como lo vemos aquí, y ese aumento del vaso, disminuye los puentes entre los pobocitos y esto genera proteínas. Digamos que es la psicotología general, porque esto hay muchos artículos ya sobre estas revisiones, sino que solamente les doy ahí el pincelazo para que lo tengan en cuenta. Bueno, el control de la presión arterial. Debemos llevar al paciente a una presión arterial sistólica menor de 120, a menos que no la tolere, o a menos que haga hipotensión ortoestática. Se recomienda, bueno, el uso de IECA, IARADOS, por favor, son necroprotectores, no son agresores de riñón, hasta que el paciente lo tolere. En diálisis, en trasplante, hasta que lo tolere, tenemos que darlo, porque no hay mortalidad, no hay progresión y aglomerulia. Entonces, y se recomienda, en pacientes que así no sean hipertensos y tengan una aglomerulia en A2 o A3, también iniciar un IECA o un A2. Recuerden que no debemos superponerlos, porque no mejora, no hay beneficio, sino por el contrario, se presentan los efectos adversos. La hipertensión debemos, pues, diagnosticarla, debemos tener en cuenta el AMPA y, en el caso de que no esté diagnosticado, obviamente, si el paciente ya viene diagnosticado, ya sabemos que hipertensión, pues, solamente le hacemos el seguimiento y en algunas situaciones mandamos el MAPA o el AMPA, dependiendo si lo consideramos como un factor de hipertensión nocturna que nos esté generando una progresión de enfermedad, que lo vemos también con frecuencia. Esta es la diapositiva para mostrarles que uno de los efectos que se presenta es el hipertensión, pero la medida número uno no puede ser suspender medicamentos de TAHO, lo podemos suspender temporalmente, pero tenemos que buscar la forma de volverlo. ¿Y ahí cómo lo buscamos? Usando bicarbonato de sodio si el paciente está acidótico, valga la pena mencionar que tenemos bicarbonato de sodio oral en Cali, en un laboratorio lo distribuí, valga el 10 mil pesos al mes, prácticamente, y es el labor que se toma el paciente todos los días. Es bicarbonato, perdón, bicarbonato, no de sodio. El de sodio es el que venden en la tienda, ese tiene mucho sodio. Pero este que esta gente hicieron en conjunto con un nefrólogo en Cali, ellos lo mandan, valga el 10 mil pesos al mes, o sea, pero realmente me ha funcionado mucho, porque el paciente no le sube el sodio y el coherente se torna más hipertenso, la carga de sodio es baja. Revisar el trabajo ocurrente con los inhibidores de mineralocorticoides de la tosterona que pueden causar hipercalemia, revisar la dieta y también este tipo de pacientes para tratar de reiniciar el medicamento, porque el beneficio es tan bueno que no vale la pena suspenderlo definitivamente solo por la hipercalemia, si la podemos manejar, o la podemos manejar y podemos hacer seguimiento. Y en el caso que produzca un 30% de disminución de la tasa de filtración glucular que suele pasar con estos pacientes y con los inhibidores de CGLT2 que vamos a ver más adelante, también tenemos que tener presente que podemos reiniciar estos medicamentos y no lo debemos suspender inmediatamente, debemos bajar dosis, tratar de llevarlo, si definitivamente no se puede y nos toca suspenderlo, pues nos toca suspenderlo por deterioro de función, pero recordar que las primeras cuatro semanas se va a presentar un 30% de deterioro de la función relativa. ¿Por qué? Porque nos quita la vasoconstrición de la anterior aferente y nos quita la filtración, pero eso después se va a revertir en los cambios de mensajes que nos permiten una mejor tasa de filtración y los beneficios a largo plazo que ya están demostrados. Entonces por eso quise traer esto que está en la guía, porque me pareció interesante hacer énfasis en este tema. Aquí podemos ver el comportamiento de potasio en U y en los pacientes diabéticos obviamente el problema es mayor porque se presenta digamos eventos adversos a partir de 5.5 que sería como el punto de corte para no suspender el medicamento o intentar volverlo nuevamente. Estos son algunos lineamientos rápidos de la hipercalemia. Revisar medicamentos asociados como el trimetropin, los antiinflamatorios no es peorideo, revisar la dieta como ya lo dijimos, considerar los diuréticos, nosotros podemos combinar diuréticos hoy en día, podemos combinar diuréticos de acido con diuréticos de asa o acerozolamida, entonces podemos jugar con eso o cambiar el diurético, en el caso de si es espironolactona cambiamos por finerenone como debemos ver ahora la incidencia de hipercalemia y menos, entonces podemos tratar de hacer algunos cambios para no tratar de cambiar los medicamentos tanto los IECA como los diuréticos mineralocorticos y reducir la dosis y si definitivamente no se nos toca, como ya lo miramos, suspender el medicamento y pues ya no tendría el beneficio de la cobertura cardiovascular. Los antagonistas mineralocorticoides, o sea, bueno, si no logramos las metas, perdón, andamos que se me pasó, si no logramos las metas o los IECA ya era dos, entonces el paso siguiente es utilizar el calcio antagonista de hidroquilínico y si no, beta bloqueadores, dependiendo de las circunstancias del paciente. Entonces, ahí podemos ir escalonando, yo hago énfasis solamente en esto porque eso ya es otra charla casi completa. Se sugiere el inicio, aquí me equivoqué, de antagonistas de receptores de mineralocorticoides, especialmente pues la mayor evidencia está con un finerenone en estudios Fígaro y Fidelio, que son recientes, entonces pero podemos utilizar también la espironolactona porque también tiene estudios de beneficio cardiovascular. La ventaja de la alquilerone es que produce menos hipercalemia, pero también la produce y también puede llevarnos a suspender el medicamento. Bueno, en cuanto a la enfermedad de la diabética, ayer hubo una sola charla de eso, pero de todas maneras quiero mencionar algunos aspectos que se mencionan en la guía, las metas, 7% en pacientes en estadios moderados, 3A, 3B y de pronto 8 de pacientes ya más avanzados. Si el paciente tolera 7 sin riesgo de hipoglicemia, podemos llevarlo a 7. Pero realmente pacientes añosos con enfermedad renal, estadios 4 o 5, realmente no pudiéramos por el riesgo de hipoglicemia. Con base en estudios recientes, todo paciente con diabetes y enfermedad renal crónica con tasa de filtración mayor a 20, menor de 60, debería recibir un inhibidor del receptor SGLT2. Y este inhibidor, vamos a ver ahora los efectos que tiene, independientemente de la etapa en que esté y del nivel del control glucémico. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tienen muchos estudios, el CANVAS, el DAPA, CICID, el EMPA-RED, el EMPA-KIDNEY, que han demostrado que realmente son protectores cardiovasculares y que disminuyen la protección de la enfermedad renal. O sea, disminuyen los MEI con K, del riñón, del KIDNEY y los MEI de cardiovascular. Entonces, por este motivo, este medicamento de hecho se convirtió en un indicador de los programas de protección. Más del 80% de los pacientes diabéticos deben tener estos medicamentos. Obviamente, siempre y cuando sean tolerados, hay que tener presente, repito, las primeras cuatro semanas hay un aumento de la función, puede haber una disminución de la función renal, no es indicación de suponer el medicamento inmediatamente, sino de hacer el seguimiento, porque esto se revierte en el tiempo. Se recomienda el uso, este mismo medicamento, en pacientes con enfermedades enacrónicas sin diabetes medito, y esta es una recomendación con 20-24, con tasa de filtración mayor a 20, con albuminuria mayor a 200, o con falla cardíaca independiente del valor de albuminuria. ¿Me explico? O sea, lo podemos usar en pacientes no diabéticos, lo debemos usar en pacientes no diabéticos, pero en Colombia todavía no está aprobado. O sea, que no lo aprobemos en Colombia, no debemos usarlo en pacientes que no sean diabéticos, pero ya la recomendación internacional está. Ya pacientes con enfermedades enacrónicas y albuminuria. Y lo que sí está aprobado en Colombia es en pacientes con falla cardíaca. Entonces, enfermedades enacrónicas y falla cardíaca también pueden utilizar estos medicamentos por la doble protección que tienen. Aquí, solo para mostrar con qué debemos empezar, ah bueno, perdón, yo me volví el primer, me fui, me fui de una vez a la varita que al brote en Pará, que somos los I, los I, ese es el que me volví la meformina, que es mi, mi representado, ¿ya? Siempre la he defendido, los que me conocen saben de todas mis charlas defiendo la meformina. De hecho, por ahí le mandé uno que dice, vamos a hacer el coro, la meformina no es nefrotóxica, es el coro de esta canción. Ya, la meformina no es nefrotóxica, no debemos sostenerla. Entonces, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con tasas de filtraciones mayores a 30, se recomienda utilizar mi formina como tratamiento de primera línea para la hiperglicemia junto a los SILT2, con ajuste de la función renal. ¿Ya? ¿Cuál es el ajuste de la función renal? Mayor a 45, perdón, menor a 45, hay que bajar la dosis al 50% o hasta un grano máximo, ¿ya? Pero no, y, oh sorpresa, esto es este año, ¿sí? Este es un análisis, una corte retrospectiva, pero de 9.000 pacientes en Corea. Y dirían, no, pero es que eso es retrospectivo. Sí, pero quien hace un estudio de prospectivo con una meformina, eso es antihético, ¿por qué? Yo no le puedo quitar el beneficio al otro grupo de pacientes para comparar. En este momento ya eso está demostrado y está aceptado. Entonces, ellos demostraron que, miren, los MEIC, este es de riñón, ¿sí? Es decir, la disminución y la progresión del deterioro de la función renal fue evidente en estos tres hospitales, porque fue un estudio multicéntrico, fue muy evidente, hasta del 50% aún peor o mejor. Pacientes en estadio 4 se benefician de la meformina, que en la guía dice suspéndalo, ¿ah? ¿Por qué? ¿Qué es la precaución que tiene con meformina? Dos precauciones. Uno, los niveles de vitamina B12, yo, eso es raro, pero hay que estar pendientes, y la acidosis láctica. Obviamente, en estadio 5 se va a ver, yo la verdad, no sé, o no he diagnosticado, no es que no la haya tenido, no la he diagnosticado yo, o se me ha pasado, o no sé, o para quien la agarró por adelante, una acidosis láctica, o sea, meformina. No he tenido el caso todavía, puede que no, y siempre estoy pendiente de él porque tengo muchos pacientes a los que necesito que la meformina porque no me la quitaron, que me está dañando el riñón, doctor, ustedes están dañando el riñón, ¿ya? Yo a que toca mostrar esto, ¿ya? Entonces, por favor, la meformina es un medicamento protector y yo creo que con este estudio, posiblemente, en la próxima guía, es posible que tengamos la meformina hasta el estadio 4, ¿ya? Por lo menos hasta el 25 de caso. Entonces, y miren, los desenlaces cardiovasculares que también fueron, siguen siendo, ¿sí? protectores, entonces la meformina es nuestro pilar fundamental y es un medicamento barato, lo que pasa es que no tiene el arroyo comercial, ¿sí? Entonces queda en defensa de algunos pocos, ¿sí? Bueno, y esto, para mostrarles, otra vez la meformina que tuve desde el 2017 también donde muestra el beneficio en comparación con otros, con otros, digamos, otros antidiabéticos. Pero aquí lo que más me interesaba era, esto, no es nefotróxica, ¿ya? Disminuía la mortalidad cardiovascular, mejora el control glucénico y ahora mejora la protección de la enfermedad renal. Entonces, yo creo que son dos herramientas importantes en nuestro medio, ¿ya? No se les olvide de dónde estamos. Estas guías son hechas en América y aún así, miren todo lo que sale por ahí. Bueno, esto para mostrar tres efectos que tienen los SGLT2, que son la pérdida de su componente osmótico o diurético, perdón, la pérdida de sodio, la pérdida de glucosa a nivel renal, lo cual disminuye la presión, aumenta la diuresis y aumenta el glucadón, disminuye la insulina, todo esto pasa a nivel renal. Pero también esta hemoconcentración y produce una pequeña hipoxia tisular en el riñón que genera mayor producción de nitropoyetina y hoy en día se está, digamos, asociando con la enfermedad de la vida. Pero yo creo que su papel fundamental está aquí, donde disminuyen el estrés oxidativo y disminuyen la actividad del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y esto que genera, genera la disminución de la inflamación en la enfermedad de la crónica y esto que genera la disminución de la inflamación en la pared cardíaca. Y por eso muchos pacientes se benefician de estos medicamentos así estén en diálogo. Porque esta inhibición de la inflamación es la que mayor beneficio da. Porque incluso hay una serie de casos en Japón que no viene al tema, pero voy a mencionar, con pacientes indianesis peritoneal donde disminuye la inflamación de la mentana peritoneal y la pérdida de la mentana peritoneal utilizando estos medicamentos. Lo cual implica que no solamente es su, digamos, su componente a nivel tibético del co-transportador sino que también genera antiinflamación. Bueno, este para mostrar cómo lo podemos usar, este estadio, hasta tasa de filtración de 20, estamos autorizados por usarlos en Colombia y bueno, a nivel mundial realmente hasta 20 se ha podido. Pero si el paciente lo viene tomando yo lo puedo seguir hasta el estadio más avanzado, hasta 15 o 20 y una vez inicia el diálisis teóricamente lo dejo suspender. Pero si el paciente tiene pared cardíaca y el calciólogo se lo deja, yo realmente se lo dejo. Ya. O sea, yo no se lo quito porque realmente uno no ve efectos adversos ya en esos pacientes como tal. Y esto es más o menos la, digamos, la dosificación de acuerdo a la... Bueno, no. Bueno, si no hemos logrado las metas con estos dos medicamentos, entonces sigue un paso adicional. Este es un estudio reciente también, un meta análisis donde podemos ver cómo demuestra la seguridad en todas las etapas, en estadio 5 y en diálisis. Ya en los diferentes estudios, digamos que tiende a mejorar, si nosotros miramos aquí la presión arterial y por acá el ProBNP, donde está a favor de los LP1, tiende a proteger cardiovascularmente, pero es seguro, no produce hipoglicemias, no hay mayor mortalidad. Entonces, son medicamentos que podemos utilizar como cuando antes. Ahora, si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, con mayor razón, porque en esos pacientes sí se ha demostrado el beneficio de disminución de los meses. Entonces, sería como el siguiente paso. Si aún necesito llegar a esas metas, pues yo no olvido de estos medicamentos, porque en diálisis por lo menos son de mucha ayuda y en los pacientes también como tratamiento coayudante, porque acuérdense que no solamente son los medicamentos que cambian la historia natural de la enfermedad y que no hay inmortalidad. Recuerden que la enfermedad microvascular hay que tratarla y se trata con la hemoglobina glicosida. Entonces, tenemos que tener estos medicamentos como una herramienta, son seguros, tienen bajo riesgo de hipoglicemia, entonces yo creo que es una herramienta válida todavía. Y eso sí lo mencionan a la guía y todo lo que uno encuentre. Y luego de eso, pues ya si no logramos, ya viene la disminución, ayer hubo un taller aquí, yo creo que no voy a repetir más sobre el tema y no lo quise traer a la colación. Bueno, la hiperuricemia, y aquí lo que voy a dar, hasta aquí, quise traer lo que verdaderamente quiero que impacte en la salud pública, es decir, que ustedes son la atención primaria y secundaria. Pero aquí voy a hacer unos pincelazos, más que de qué hay que hacer, es para que no hacer. La anemia, bueno, perdón, la hiperuricemia se recomienda tratamiento farmacológico para disminuir el ácido úrico cuando éste se encuentre por encima de 9 después de un episodio de gota, entiéndase por gota, artritis o un deterioro de la función renal asociada a eso, porque la gota en el riñón es deterioro de la función renal, recuerden que se deposita en el riñón, por eso está en este tema. Entonces, importante dar tratamiento aquí, no se recomienda el tratamiento asintomático y eso lo vemos con frecuencia. Entonces, no debo tratar a un paciente que no tiene gota diagnosticada, sin síntomas, sin que le esté acertando la función renal, recuerden que la doctorinol tiene también su grado de toxicidad renal. Las estatinas, debemos llevarlas como prevención secundaria a pacientes con evento cardiovascular, yo creo que esto está claro en todos los escenarios, de pronto los pacientes de atención primaria exiguen existiendo alguna duda. Nosotros en los programas de neoprotesión preferimos usarlo, si así sea a bajas dosis, para disminuir el riesgo de progresión. Sin embargo, muchos autores dicen que no, todavía hay unos que todavía dicen que no, porque no hay un estudio contundente que nos diga. Muchos que han hablado de subastatina a dosis altas puede generar, especialmente en pacientes en diálisis, riesgo de hemorragia cerebral. O sea, asociados, si hubo una asociación en algún estudio. Se recomienda el uso de fibratos solo cuando los triglicéridos están, me equivoqué aquí, qué pena, el sueño me agarró ahí, este, mayor a 800. En pacientes asintomáticos no vemos fibratos para tratar los triglicéridos, no son nuestros objetivos, no disminuyen la protección de la enfermedad, no disminuyen la corta. Entonces, ojo con eso en pacientes renales, no es una indicación de tratamiento de esto por el riesgo más que de cualquier otra cosa de pancreatitis. En cuanto a la anemia, mantener la glumina por encima de 10, evaluar la saturación del hierro debe estar entre 20% y 30% en diálisis, 20% en nefropotección, ferritina, mayor a 100 niveles de vitamina 12, acidofólico, reticulocito, PTH y PESA. ¿Qué les quiero decir aquí? Que el diagnóstico de anemia asociada a enfermedad renal debe ser de exclusión. Debo primero descartar estos parámetros y luego sí decir que es por eso. Y ya el tratamiento, pues ya, digamos que lo hacemos, no me alcanzó porque la mamá me dan 4 minutos en la cuya y estaba en las tocas terminales. Entonces no alcanza, no alcanza para meterle más. Yo hubiese querido como diomedes, la verdad. Ya, tener mar para hacerlo con ti pescado, pero nada, a mí me dieron el tiempo. Niveles de ácido fósforo sérico menor a 4.5, niveles de PTH en el rango normal en estadios G3A y B. Menores de 150 en estadios en G4 y menor de 300 en G5. Miren que esto es importante que lo tengan presente. Y traigo esta diapositiva, es para que no pongamos esa fórmula de cocina, calcio, calcitriol, sulfato perroso, ácido fósico, vitamina B12. 5 pastillas. Le aseguro que el paciente se toma esas 5 porque él dice que eso es vitamina. Y la de la presión o la de la diabetes. No, eso es mucha pastilla, voy a dar una tabulista. ¿Sí? Pasa. Entonces, no demos si no está indicado. Por eso es que les traje esta diapositiva. No lo demos si no está indicado. Dominamos. Eso quedó para la época mía hace 25 años. Cuando empecé en medicina interna hace 20 años. O sea, que le decían a uno, manden eso a todos los renales mientras pasa por nefrología. ¿Ya? Sigue así, me decía si fue. ¿En serio? Entonces, pero ya en esta época no. Niveles de vitamina de entre 20 y 30 y mantener el calcio sérico es 8. Suplementación de bicarbonatural, ya les dije, en Cali lo hay. Podemos darle a pacientes acidóticos, beneficia al paciente, evita que lo vayamos a realizar solo por ese motivo. Finalmente, por fin, vamos a hacer el remate aquí de la cuida. Entonces, estos resumen, lo que pude darles aquí, ustedes me perdonarán todo lo malo. Dieta saludable, suspender cigarrillos, entidades físicas y manejo de peso. O, con esto no solamente es que yo le diga, es mandarlo al grupo interdisciplinario que me ayude con estos temas. Inmolucra a la familia. ¿Sí? Recuerden que estuve en enfermedad de alto riesgo cardiovascular. ¿Ya? Los medicamentos, es el EP2, menformina, ya lo dijimos, si no es el EP1. Y, si no, otros medicamentos que ya también nos mencionamos, la, digamos, el inhibidor RAS, a dosis máxima tolegada, llámese por hipotensión o por hipercalemia. ¿Sí? Eh, inhibidor de aldosterona, ojalá, pues, si tenemos el mineralocorticoide mejor. Eh, eh, los calcioantagonistas, los hidroquiridines, los diuréticos, como ya lo mencionamos, y los inhibidores de aldosterona, que pueden ser mineralocorticoides o no. Y en cuanto a los lípidos, eh, lo que acabamos de mencionar, y los antiplaquetarios solo para pacientes con enfermedad cardiovascular, tampoco en atención primaria. O sea, no, no, realmente en atención primaria en enfermedad renal no tienen cabido. Y en caso tal, utilizar, según esto, como ya lo acabamos de mencionar. Esta, ojita, esto amarillo, yo creo que es lo más importante. Ya no solamente esto de metas de control glucémico, sino las metas que nos acabamos de plantear. Que nos tengamos la inercia terapéutica. Que actuemos. Si tenemos que quitar un medicamento, lo quitamos. Si tenemos que poner un medicamento, lo quitamos. Si tenemos que llamar a la familia, la llamamos. Si tenemos que citarlo antes, que lo citamos. Pero no nos quedemos con la idea ahí. Porque los programas de difoprotección, digamos, y esto está enfocado a eso, a programas. Si no a la consulta de solo consulta. Por eso les insisto en los grupos de apoyo. Porque la experiencia que tenemos en los programas de difoprotección, con todos los metrólogos de la ciudad, en Colombia, es que cuando involucramos, cuando está el equipo multidisciplinario, es donde se ven los mejores resultados. Esta es la información base. Si la quieren tomar, ahí está. Miren, les recomiendo dos páginas. Esta página, la revista de difoprotección, hay mucho contenido y es gratis. Kine International es donde se publican las guías caribas. Están todas las guías. Nuestra página de la Asociación Colombiana de Difoprotección, donde hay unas charlas en YouTube. Buenísimas, gratis, en español, como nos gusta. El Up to Day, bueno, Up to Day si toca, yo soy bendecido porque la empresa me lo paga. Pero si toca, vas a hacer un... Entonces, y estos son otros artículos que les acabé de publicar allí. Yo quiero darle las gracias, quiero darle las gracias a este cómic, que siempre me ayuda, me asesora de más cosas y me realiza la charla. Me encuentran los errores y todas estas cosas. Y es abogada, pero ya más o menos sabe. Y mis hijos, que son el motor fundamental de mi vida. Los que son visitantes, además del festival, tenemos estas cascadas. Esto es en Manado, esto es en la mesa de Cesar, esto es en el Plan Guajira. Esto es en la Jago del Pilar Guajira y nuestro Santo Exiombo, que también nos podemos visitar. Los invito a practicar el ciclomontañismo, por si se animan, que eso sí. Si lo van a practicar, reciban primero una clasecita para que no se caigan. Y ahí no es fácil, eso es lo que pasa, es que hay que recibir la clase primero. Uno se cae porque cree que maneja como manejó cuando estaba pelado y eso ha cambiado. Así como ha cambiado todo esto, que cuando nos invitaban los IEC hace un poco de año, así cambió el ciclomontañismo. O sea, todo cambió. Y quiero cerrar con esta invitación muy especial. Quiero invitarlos este julio 12 y 13 para el simposio internacional que va a engarmar también nuestra ciudad por primera vez, el simposio de la Sociedad Comuniana de Necología, con invitados de Argentina y España. Entonces, ahí queda abierta la invitación, hay tantos números para las inscripciones. La verdad que queremos hacerlo lo mejor posible para poderlos atender. Muchas gracias. La pregunta es ahora. Espero haber esperado mucho pico. De pronto me pase el tiempo, eso siempre va a ver. Voy a hablarles hoy realmente una mirada muy general de la anticoncepción. Que creo que, bueno, aquí tenemos varios estudiantes. Y que, obviamente, no solamente para todo el tema de atención primaria, sino para la población que de una u otra manera atiende pacientes con algún riesgo cardiovascular, requiere saber. Es muy importante tener en cuenta que, si bien sabemos que muchos de ustedes de pronto no se van a dedicar a esto, no van a hacer formulaciones anticonceptivos, sí debemos tener en cuenta algunos puntos clave precisamente para poder hacer un mejor abordaje, sobre todo en la población con alto riesgo cardiovascular. Y aquí quiero enfocarme en esto. Porque, habitualmente, cuando tenemos pacientes de alto riesgo cardiovascular, la mayoría de las veces les decimos, Vea, es preferible no tener un embarazo, por lo menos ahora, o probablemente no va a tener un buen pronóstico si se embaraza. Y sus únicas opciones realmente solamente son o usar preservativo o solamente la cirugía. Y muchas de estas mujeres, pues definitivamente no quieren ninguna de estas dos opciones. O quieren solamente utilizar preservativo que no les va a dar la misma eficacia anticonceptiva que se requiere para prevenir un embarazo. Y es lo que nosotros, el objetivo realmente de esta anticoncepción es que esta paciente no se embarace, ya sea en esos momentos o en ese futuro cercano. Entonces, vamos a tratar de saber si estas opciones realmente son las únicas que tiene esta población. Entonces, hablando de esto, de anticoncepción en la mujer con alto riesgo cardiovascular, pues voy a tratar de aclarar estos tres puntos. Uno, cuáles son sus derechos, cuáles son sus riesgos, la ligadura de tropas es su única opción, y qué opciones tiene una mujer que tiene alto riesgo cardiovascular si se llegara a embarazar, ya sea porque no planificaba o sea porque falló ese método anticonceptivo que de una u otra manera le planteamos. Y el objetivo de esto principalmente es recordar que cuando nosotros tenemos una mujer de alto riesgo cardiovascular y esta mujer se llega a embarazar, pues va a tener alta probabilidad de tener o una enfermedad que se complica o inclusive la muerte. Y si nosotros nos damos cuenta en esta gráfica, que no me encuentro, es el del centro para señalar. Ah, no, no sale acá. Bueno, y tampoco acabo de darme cuenta que tampoco se ve aquí. Bueno, esta es una tabla del Instituto Nacional de Salud de las estadísticas hasta el 2021, que sé que no la están viendo por allá, pero que nos muestra cuáles son esas causas, tanto directas como indirectas, de las principales causas de mortalidad materna. Y si lo pudieran observar, dentro de las causas principalmente indirectas, pues la mayoría son precisamente de mujeres que tienen algún riesgo cardiovascular. Y cuando nos vamos a las tablas que nos dice Organización Mundial de la Salud y muchos de otros estudios, pues las principales condiciones que están relacionadas con probabilidades de complicaciones en el embarazo, pues definitivamente son las relacionadas con enfermedades de alto riesgo cardiovascular, que son las que principalmente ven todos ustedes. Lo que tiene que ver con hipertensión, patología cardíaca, patologías hepáticas, patologías a nivel del sistema inmunológico, y eso es lo que habitualmente van a tener ustedes en la consulta y que debemos asesorar precisamente en la prevención del embarazo o en llegar al embarazo en las mejores condiciones para poder lograr que esta paciente tenga menor riesgo posible. En ese orden de ideas, este tablero también nos muestra cuáles son esos principales problemas que hay cuando tenemos pacientes de riesgo cardiovascular y se embarazan o que tienen una morbilidad, una mortalidad, una morbilidad extrema o una mortalidad. Y cuando nosotros vemos las primeras tres columnas que nos dan alrededor del 60 o algo más del 60% de esas causas o de esos problemas de mortalidad materna, pues nos damos cuenta que son principalmente problemas en la atención. Problemas tanto en el acceso como en poder darle asesoramiento o que las pacientes o que nosotros como profesionales tengamos deficiencias en esos conocimientos y en esas prácticas relacionadas con anticoncepción. Quiero aquí mencionar rápidamente cuáles son esos efectos que pueden tener los diferentes métodos anticonceptivos para que vayamos teniendo un poco de claridad cómo enfocamos cada uno de estos temas. Cuando nosotros tenemos o hablamos de anticonceptivos, pues tenemos unos anticonceptivos que estoy segura que hemos escuchado todos que llamamos combinados. Y combinados significa que tiene una molécula estrogénica y una mole, una molécula derivada del estrogén. Y cuando hablamos de anticonceptivos que no contienen estrógenos o que son de solo progestágenos o que son no combinados, pues precisamente es porque solamente tienen una molécula derivada de alguno de los progestágenos que tenemos. ¿Cuál es la importancia? Cuando nosotros hablamos ya sea combinados o moléculas que tienen estrógenos, pues tenemos que tener claro cuál es ese mecanismo de acción que tienen esos estrógenos exógenos. Creo que también hemos escuchado muchas veces el factor protector que nos da a la mujer, el estrógeno. Pero el factor protector nos lo da el estrógeno endógeno, el que produce mi ovario, el que produce el ovario de las mujeres. Cuando nosotros suministramos estos derivados estrogénicos, pues van a tener unos efectos importantes a nivel cardiovascular, específicamente a nivel de la coagulación y a nivel de otras estructuras y otras funciones que son las que de una u otra manera van a impactar en esos efectos secundarios que pueden tener sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Y cuando hablamos de solo progestágenos, que si bien son los que con mayor frecuencia escuchamos que al ser precisamente libres de estrógenos no van a tener estos efectos, pues también debemos tener en cuenta que hay unos derivados, dependiendo si son de primera, de segunda o de tercera generación, que pueden o no tener algún tipo de impacto o mayor impacto unos que otros sobre algunas patologías que tienen nuestras pacientes. En ese orden de ideas, entonces tenemos que tener en cuenta si podemos elegir algo que tenga estrógenos, es decir, anticoncepción combinada, si mejor elegimos algo que solo tenga progestágenos o si definitivamente por el riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente deberíamos elegir inclusive algo que no contenga ningún tipo de componente hormonal. Ya dándoles como esas generalidades, quiero recordar también, porque nosotros como profesionales de la salud muchas veces somos muy enfáticos, que somos lo que sabemos, somos lo que tenemos la información, pero también debemos tener en cuenta los derechos que tienen no solamente las mujeres, sino los hombres, pero en este caso, pues las mujeres y las mujeres tienen derecho a decidir. También tienen derecho a formar una familia, tienen derecho a embarazarse, tienen derecho a elegir no embarazarse. Y eso nosotros debemos tenerlo muy claro cuando estamos haciendo una consulta. No importa hacer una consulta en ginecología tratando de prevenir un embarazo, sino en esa consulta del día a día que ustedes tienen cuando tienen una paciente de alto riesgo cardiovascular. Yo no debo decirle a la paciente, usted no debe embarazarse porque tiene esta enfermedad. Nosotros y nuestra obligación como profesionales de salud es respetar sus derechos e informarle. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos esta información a la paciente, tratamos de permitir que ella no solamente tenga una sexualidad plena, placentera, que además esté libre de discriminaciones, sino que además vive una sexualidad responsable. Mi obligación, nuestra obligación como profesionales de la salud es darles información a nuestras pacientes, informándoles, usted tiene esta enfermedad, usted tiene estos riesgos, usted con esa información tome decisiones. Usted quiere embarazarse y quiere embarazarse ahora, usted quiere embarazarse pero va a esperar y se va a embarazar después cuando esté controlada, o definitivamente usted no quiere embarazarse o usted quisiera embarazarse pero cree que su condición no se lo va a permitir. Y es ella quien al final debe tomar esas decisiones, no solamente responsables, sino acertada bajo la información que nosotros le hemos brindado. Traje este artículo realmente muy general porque aquí quiero tener claro, o que les quede claro, que también pacientes con alto riesgo cardiovascular tiene más probabilidades de que les prescribamos o que ustedes les prescriban medicamentos que probablemente van a tener un alto riesgo teratogénico, un alto riesgo de que su bebé tenga malformaciones y que el pronóstico de ese embarazo pues sea realmente inadecuado o lo que no quisiéramos cuando una mujer quiere un embarazo. Entonces todo eso debemos tenerlo en cuenta y por eso no solamente deberíamos prescribir una prueba de embarazo antes de iniciar esa terapia, sino además aconsejarle a esa paciente que debe iniciar un método anticonceptivo confiable y seguro además. Obviamente informar toda la posibilidad de malformaciones fetales, también como de pérdida del embarazo y de que el embarazo, a pesar de que es una condición fisiológica, cuando tiene una alteración de base, una patología de base, pues obviamente puede agravar esa patología y puede hacer que la morbilidad o por supuesto la mortalidad se incrementen en estas pacientes. Todo eso nos va dando pie para dar que el objetivo precisamente es tratar de que esta mujer o no se embarace en este momento y inicie un método anticonceptivo o que aplace su embarazo por lo menos hasta que se pueda controlar esa patología de base. Y obviamente lo que les mencionaba sobre el riesgo tanto de los estrógenos exógenos versus los estrógenos endógenos, pues que no tendrían tanto problema. Artículos tenemos muchos de cuáles son esos pacientes de alto riesgo para iniciar o continuar algún método anticonceptivo y por supuesto para iniciar o continuar, perdón, o para desear un embarazo. Y entre ellos, pues si se dan cuenta, las dos primeras pilas, pues definitivamente son las que ven ustedes en el día a día. Las pacientes con edades habitualmente mayores de 35 años, que fuman, han sido fumadoras, la obesidad, la paciente con cefalea, principalmente con aura, la epilepsia, depresión, enfermedades autoinmunes, en fin. Toda esta serie de patologías que de entrada ya le dan ese riesgo a la usuaria o a la paciente para utilizar algunos de nuestros métodos anticonceptivos. Obviamente otros, pues como antecedentes principalmente de tipo ginecológico. Y aquí entro entonces en esa clasificación que les mencioné hace un momento. No sé, recordemos que tenemos dos tipos de métodos anticonceptivos, unos que son reversibles y unos que son irreversibles. Los irreversibles, los irreversibles o definitivos para toda la vida son definitivamente los que son quirúrgicos y tenemos en la mujer repitadora de trompas, en los hombres la vasectomía, que vuelvo y repito, son para toda la vida. Y debemos explicarle eso claramente a nuestra paciente. Todavía tenemos mujeres y no son mujeres solamente de bajos recursos o sin educación, no mujeres que tienen el mito de que la anticoncepción quirúrgica es una anticoncepción que sí dura mucho tiempo, pero que en algún momento yo puedo ir donde mi ginecólogo, donde mi ginecóloga y decirle venga, ya me puedes amarrar las trompas que ahora sí quiero embarazarme. Todavía tenemos esos mitos en nuestra sociedad. Pero si nosotros le explicamos de entrada a estos pacientes que esto es para toda la vida, probablemente cada vez vamos a ver menos pacientes que después de 10 o 20 años nos llegan solicitando que le quitemos el nudito que le hayan hecho a sus trompas en algún momento. Entonces, eso es muy importante que lo aclaremos para que aquella mujer que decide un método definitivo tenga la claridad y la seguridad de que definitivamente no quiere tener más hijos o definitivamente no quiere tener niños. Bueno, aquí aclaro que los métodos definitivos legalmente en Colombia solo se los podemos ofrecer a mujeres y a hombres mayores de edad. Es decir, que tengan o que ya hayan cumplido 18 años y no tienen o no requieren que hayan tenido hijos previamente. Entonces, ese es otro mito, que debo haber tenido un hijo o que debo haber estado embarazada alguna vez para poder tomar esta decisión. Y aquí la única condición es que sean mayores de edad y que obviamente conozcan y sepan realmente de qué se trata este procedimiento. Me voy entonces a los reversibles temporales. Y dentro de los reversibles temporales tenemos los que contienen hormonas y los que no contienen hormonas. Dentro de los que no contienen hormonas, famoso y conocido lácteo de cobre y el preservativo. El preservativo realmente es algo que deberíamos informarle a todos los pacientes que es efectivo para prevenir un embarazo, efectivo para disminuir el riesgo de infecciones de transmisión sexual, pero cuando nosotros lo comparamos con cualquier otro método anticonceptivo definitivamente su eficacia no es igual. Estamos hablando del 80-82% bien utilizado. Entonces, tengámoslo en cuenta que no debería ser la única opción para nuestras pacientes, sobre todo de alto riesgo cardiovascular. Y cuando hablamos de los hormonales, entonces aquí viene esa información que les vengo diciendo. Tenemos los combinados o los no combinados. Los combinados y los combinados pues tienen estrógeno sí o sí. Y no importa la presentación en la que venga. Puede ser en píldoras, puede ser en inyectables, puede ser en el anillo vaginal, puede ser en el parche trasdérmico. No importa en cuál presentación la tengamos. Cuando nosotros utilizamos... No, no me quedo ahí la animación. Aquí tenía alguien que les decía no. No, cuando nosotros tenemos una paciente de alto riesgo cardiovascular, de entrada deberíamos evitar pensar en los combinados. Voy a colocar aquí para que no lo vean más. O sea, no me salió la animación. ¿Eso qué significa? Que cuando tengo una paciente de alto riesgo cardiovascular, pues sí puedo pensar en la posibilidad de utilizar algún método anticonceptivo, pero debo pensar de aquí para allá. ¿Qué quiere mi paciente? Definitivamente no quiere un embarazo, ya no quiere más nunca embarazarse, pues obviamente le puedo dar entonces la posibilidad de un método irreversible como la cirugía. Pero si la paciente sí quiere en algún momento de su vida quedar embarazada, entonces miren que podemos tener la posibilidad de los no combinados o de los no hormonales, pero específicamente cuando hablamos de telecobre y que no tenga ninguna contraindicación para el uso, obviamente, de estos métodos anticonceptivos. Ya dentro de los no combinados, pues tendríamos que evaluar si la paciente quiere una anticoncepción de corto plazo o una anticoncepción de largo plazo, que definitivamente es lo que la mayoría de las veces sugerimos y que además nos sugiere la Organización Mundial de la Salud, precisamente porque requerimos controlar esa patología de base que tenga esa paciente para que pueda llegar a un embarazo en las mejores condiciones posibles. Y aquí es donde viene esa sinergia que debemos tener entre los factores de riesgo que debemos evaluar en la consulta, cuáles son esas patologías, esos antecedentes, toda esa carga del anamnesis que nos da esa información versus entonces cuál método voy a utilizar. Organización Mundial de la Salud y tenemos mucha evidencia entre los menos eficaces y los más eficaces, qué pena que no sé por qué no se ven bien estas gráficas, cuando hablamos de los menos eficaces está el preservativo, entonces miren que si yo lo que quiero definitivamente es que mi paciente, que esta mujer no se embarace por lo menos durante un tiempo, el preservativo nunca va a ser una buena alternativa como único método para prevenir un embarazo. Mientras que los más eficaces, que esas imágenes sí les alcanzan a ver un poco desde el fondo, están los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos cuando hablamos de métodos de larga duración. Entonces, pueden planificar las mujeres o definitivamente solo les sigo dando la opción de ligadura de trompas y de preservativos. Entonces, aquí vuelvo y les menciono, entonces, utilizo estrógenos, obviamente en combinados o utilizo solo progestágenos. Recuerden que no importa la vía que yo le administre ese estrógeno, todos van a tener el mismo impacto a nivel cardiovascular. No importa si se lo doy en píldoras, no importa si se lo doy en inyectables, no importa si se lo doy en parches y no importa si se lo coloco como un anillo que se coloca por vía intravaginal. Cualquiera de esas presentaciones, su mecanismo de acción y el impacto que tiene a nivel cardiovascular, a nivel del metabolismo lipídico, a nivel vascular y sus efectos sobre la coagulación, son exactamente los mismos y por eso es que no deberíamos formularlos. Ese es el primer mensaje que quiero que se lleve en el día de hoy. No deberíamos utilizarlo en esa mujer que tiene algún tipo de riesgo cardiovascular. ¿Nos quedan las otras opciones? Sí, los progestágenos. Desafortunadamente, los progestágenos tienen un inconveniente y es que pueden ser de muy baja adherencia, sobre todo si utilizamos esos métodos que tengo que recordar todos los días o con alguna periodicidad. Entonces, si yo me tengo que tomar una pastilla todos los días, pues probablemente se me puede olvidar una o varias. Y eso obviamente me va a disminuir la eficacia. Si yo tengo que colocarme un inyectable o me tengo que cambiar algún tipo de estos métodos, probablemente va a disminuir la eficacia. Sin embargo, y para tener en cuenta, pues definitivamente tenemos otras opciones que si requiero que tenga o quiero que tenga algún beneficio adicional, como por ejemplo disminuir el dolor cuando viene la menstruación o en algunas ocasiones disminuir la cantidad de sangrado, pues probablemente puedo optar por utilizar alguno de los métodos que tenga hormonas, en este caso solamente progestágenos. O si definitivamente no necesito y no requiero ningún efecto adicional, pues puedo recurrir a la T de cobre que no tiene hormonas. Y aquí es donde surge todo este tema de anticoncepción libre de estrógenos, precisamente por el impacto cardiovascular que pueden tener los estrógenos, principalmente en mujeres con alto riesgo personal, pero que mi historia clínica me puede decir, pues si definitivamente se va a beneficiar o no de utilizar algún método combinado, inclusive si no tuviera en ese momento una patología cardiovascular. En ese orden de ideas, solo quiero recordarles que estos tres tipos de métodos, que además son de larga duración, que son de muy buena adherencia, porque es que se los colocan médicos o se los colocan profesional de enfermería, pero duran mucho tiempo, entonces la paciente no tiene que estar recordando utilizar el método ni todos los días ni con alguna frecuencia. Entonces se colocan una única vez y miren por ejemplo los dispositivos hormonales, tenemos una marca que dura tres años, una que dura cinco y otra que dura siete años, que además me puede controlar sangrados abundantes, me puede controlar dolor pélvico, que además está incluido dentro del plan de beneficios en salud cualquiera de las presentaciones, que no tiene marcas de competencia, todos son originales, que tenemos la opción de utilizar dispositivos intrauterinos que no tienen ni estrógenos, que no tienen prefectágenos, que no tienen ninguna hormona y que me puede dar una eficacia hasta de 10 a 12 años y también está incluido dentro del plan de salud. Y por último pues tendríamos la posibilidad de utilizar el implante subdérmico o los diferentes tipos de implante subdérmico que también son de larga duración, tres años, cuatro años o cinco años. Quiero decirles que ninguno tiene genéricos, ninguno tiene marcas de competencia, todos son originales, el que compramos, el que vamos donde el médico loco particular y nos cuesta un montón de dinero, es el mismo que nos coloca la EPS y que nos coloca un profesional de enfermería o que nos puede colocar el médico que está en este proceso. Como les decía, ninguno depende de la usuaria, no hay temor a olvidos y tampoco suma a la polifarmacia que desafortunadamente tiene la mayoría de nuestros pacientes que tienen algún riesgo cardiovascular. Aquí solamente para recordarles o para decirles, estas son las dos resoluciones que tenemos de los últimos años, una es del 2020, otra es del 2021. Ambas establecen cuáles son las moléculas que se encuentran en el plan de beneficios en salud y todas las que les acabo de mencionar se encuentran en el plan de beneficios en salud. ¿Eso qué significa? Que si ingresan por el programa de planificación familiar, pues no van a tener ningún costo ni como cota moderadora ni como compago. Se pueden formular, tanto por ginecología, no necesitan tampoco remitirse al ginecólogo para que se las autorice. Las puede formular ginecología, enfermería, el médico de atención primaria y por supuesto inclusive en medicina interna si lo consideran. Y ya para finalizar, solamente quiero hacer énfasis que si yo tengo una paciente con alto riesgo cardiovascular, ustedes, sería la obligación de la persona que atiende a esa paciente, ya sea en el control rutinario, para darle el medicamento que todos los meses debo formularle, pero debería ser obligatorio remitirla a un programa, ya sea de planificación familiar o ya sea el programa donde la atienden en asesoramiento preconcepcional. ¿Cuál es ese objetivo? Precisamente evaluar todos esos factores de riesgo para que ese profesional le diga, definitivamente usted es de bajo riesgo y podría embarazarse si lo deseara inmediatamente, o usted definitivamente tiene un riesgo y deberíamos controlar ese riesgo y aplazar la maternidad o definitivamente usted debería evitarlo. Vuelvo y les digo como un consejo, como un asesoramiento porque quien al final toma la decisión es ella y nosotros debemos apoyarla. Si esa paciente dice, no importa, yo sé que me voy a complicar, yo sé que tengo el riesgo, pero yo quiero asumirlo porque es que ese es mi deseo de ser mamá, pues yo debo tener la tranquilidad de que le explique el riesgo, pero además debo acompañarla para que el embarazo pues llegue de la mejor manera posible, evolucione de la mejor manera posible y además podamos minimizar todas las complicaciones que pudiera ser. Ese es el deber ser de nosotros como profesionales en la salud. ¿Qué pasa? Pues que puede pasar que la paciente definitivamente se embaraza, sea porque sabíamos, sea porque no siguió nuestras indicaciones, sea porque no tenía ni idea y no había pasado con nadie antes, entonces nosotros ¿qué hacemos? Resulta que podemos hacer algo a lo que le tenemos mucho temor y es asesoramiento en interrupción voluntaria del embarazo. ¿Quién puede hacerlo? Cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros, médico general, internista, especialista, en cirugía, el ginecólogo, el psicólogo, el psiquiatra. Ojo, se llama asesoramiento, se llama darle la opción, porque quien toma la decisión es solamente mi paciente, es solamente quien lleva el embarazo. Pero es una obligación de nosotros decirle que efectivamente hay una ley que dice que puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Y entre más temprano tome esta mujer la decisión, pues va a tener un mejor pronóstico para ella, para su salud y obviamente para los riesgos que esto pueda llevar. La mujer a la que nosotros lo omitimos, porque nos pasa con frecuencia, que la paciente no llega, sabemos que está embarazada, que tiene alto riesgo y que decimos, no, yo no le voy a decir nada, porque cuando pase allá con el ginecólogo, que sea él o ella quien le dice, resulta que probablemente cuando llegue allá, su embarazo está más avanzado y eso no significa que no va a tomar la decisión. Significa que va a tomar la decisión, pero con un embarazo más avanzado y obviamente con mayores riesgos para su salud, porque el procedimiento probablemente pudiera ya no ser tan sencillo como hubiera podido ser en las primeras etapas del embarazo. Con esto quiero finalizar, espero haberles dado esa pincelada y que puedan tomar mejores decisiones y obviamente poder hacer un asesoramiento un poco más puntual de este tema a sus pacientes. Muchas gracias. En el ovario poliquístico, ¿qué anticoncepción podemos recomendar mientras llega la cita con el ginecólogo o algo? Porque siempre está la resistencia a la insulina, nosotros le enviamos su meformina, su actividad física, pero la paciente siempre nos dice o nos pregunta ¿cuál sería recomendado en ese tipo de pacientes? Bueno, digamos que viene el tema de este paciente puede utilizar un combinado o prefiere utilizar uno que no sea combinado. Sin embargo, cuando nosotros digamos que casi que cuando tenemos un poquito más de tiempo de sentarnos, de organizar eso, que casi que eso nos queda, o en el programa de planificación familiar, cuando están en la consulta de ginecología, casi que de manera volatoria, primero tenemos que mirar y buscar un método que sea antiandrogénico. Sabemos que la patología del síndrome de ovario poliquístico tiene obviamente muchísimas complicaciones, pero dentro de sus principales signos y síntomas está esa parte hiperandrogénica. Entonces tenemos anticonceptivos orales, no tenemos anticoncepción de largo plazo con antiandrogénicos, solamente hay esas moléculas en anticoncepción oral. Y eso también se lo tenemos que explicar a la paciente. Usted no quiere embarazarse o los riesgos que tiene, porque habitualmente es la paciente obesa o la paciente que ya tiene otras patologías que ya le dan un riesgo cardiovascular. Entonces si esta paciente definitivamente no quiere embarazarse, tiene todos estos riesgos, pues evaluar. Si puedo darle algo combinado, pues tenemos esa opción y que obviamente tenga la menor probabilidad de hacer eventos tromboembólicos durante su uso o definitivamente prefiero algo que sea solamente de solo profestágenos. Y en este momento, hace tal vez tres años, tres o cuatro años, tenemos disponibles moléculas de solo profestágeno que además tiene efecto antiandrogénico. O sea, tenemos solo profestágeno hace mucho tiempo y creo que todos hemos, en algún momento o hemos escuchado, hemos formulado, el anticonceptivo de solo profestágeno en lactancia. Entonces la pastilla que se toma la mujer después de haber tenido un bebé y que no le va a afectar para nada el tema ni de la lactancia, ni de los tromboembólicos, pero esa, la típica de siempre, no nos va a servir en este caso porque no tiene ese efecto. Pero ya tenemos una molécula en Colombia, como les decía, hace tres o cuatro años, que tiene solo profestágeno y además tiene ese efecto antiandrogénico. Se llama drospirenona 4 miligranos. No lo va a ser policialista a ninguno, pero tenemos dos manos. Pero se llama drospirenona 4 miligranos. Y es de uso continuo. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué todavía hay una ley que cuando las mujeres dicen que quiera hacerse ligadura de trompa, la autoridad resistencia, los ginecólogos, el sistema manejan también este tema? Y entonces se le piden variar satisfecha y el sistema de trompa. Digo, conocimiento de causa, lo que lo veo a diario, hacia diario. Esa es una clínica donde va a ser. ¿Por qué es la resistencia del personal profesional en ginecología para ser ligadura de trompa, a pesar de que está tipificado como un método más inconseptivo definitivo? Esa respuesta está difícil. Pero está difícil porque desafortunadamente no reconocemos, no es que desconocemos, no reconocemos los derechos que tiene una mujer. Y si tenemos muy en cuenta es la experiencia. Porque en la experiencia nos llegan muchas mujeres diciéndonos es que yo me operé y ahora quiero tener un bebé. Entonces en la experiencia, y claro, cualquier mujer se puede arrepentir. Muchas mujeres han tomado esa decisión sin conocer realmente de qué se trataba. Yo, aquí les voy a hablar de experiencia, me han llegado muchos pacientes diciéndome doctora, desamárrenme las trompas. Es que a mí me dijeron que solamente era amarrarlas, entonces ahora desamárrenlas porque era aquí en los embarazos. O sea, pareciera que fuera mentira, pero es cierto, es la realidad que tenemos. Entonces, uno, no dan la información adecuadamente. Y probablemente pasaba muy frecuentemente hace una o más décadas. Entonces, no dar la información real, pues hace que las pacientes también tomen decisiones inadecuadas. Si a mí me dicen, vea, le voy a hacer algo y de pronto usted se puede arrepentir en el futuro o simplemente doy información completa, le voy a amarrar las trompas, yo asumo que me las puedo desamarrar en el futuro. Pero eso hace parte como de esa cultura de hace varias décadas. Es parte de, si usted dice que se la va a amarrar, porque las pacientes se la va a amarrar. Por eso les digo que ahí termina siendo como falta de reconocimiento de los derechos que tiene la mujer. Que es algo en lo que es lo que venimos trabajando hace varios años y que sí ha mejorado. Sí ha mejorado con respecto a ese. ¿Qué anticonceptivos son los de preferencia en aquellos pacientes con alto riesgo o trombótico? Pues dependiendo del riesgo podemos preferir o definitivamente sin hormonas o podemos utilizar algunos que sean solo de protestanos. Entonces ahí dependerá de, casi que eso termina siendo dependiendo del riesgo. Entonces podemos utilizar los orales o podemos utilizar los que son pariterales o que son de larga duración, que pueden ser los implantes o los dispositivos intrauterinos hormonales, que cuando uno lo mira dependiendo de su respuesta, pues definitivamente los intrauterinos, si bien tienen un efecto principalmente en el útero muy local, tienen muy bajo porcentaje que va a circulación y eso es lo que hace que en pacientes que definitivamente tienen alto riesgo de tener algún efecto secundario o evento secundario, pues tuviéramos que pensar si podemos o no podemos utilizarlo. Pero dentro de todos, pues digamos los intrauterinos que liberan muy poquito sistémico pudiera ser una alternativa o los, como les decía, dependiendo del riesgo que pueda tener, porque hay pacientes que inclusive le tenemos que decir es preferible que no usen ni siquiera de suelo porcentaje. Entonces en esas pacientes preferimos o intrauterinos hormonales o definitivamente que no tenga ninguna hormona como la de ECO. O si obviamente no desea un embarazo, entonces pensamos en la posibilidad de la negativa de trompa o de la vasectomía, que es algo que también deberíamos tener en cuenta cuando tenemos parejas que tienen un objetivo en común y también podemos sugerirles que si usted tiene alto riesgo, pues su pareja sería la que pudiera hacerse la cirugía. Obviamente si la pareja quiere, porque también la decisión es individual. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar acá y por la invitación a acompañarlos en este simposio de medicina interna. No vengo a hablar de neurobiología paroxística nocturna, vengo a hablar de trombosis y cuando en un paciente con trombosis sospecharemos neurobiología paroxística nocturna. ¿Por qué quiero empezar así? Porque es probable que muchos de ustedes en su vida nunca se encuentren con un paciente con HPN, pero también es altamente probable que se hayan encontrado en su vida con un paciente de HPN y no se hayan dado cuenta de eso. Entonces, si salimos de acá con un mensaje claro y podemos identificar o sospechar esta patología en alguno de los pacientes que lleguen con trombosis a sus hospitales, a su consulta, pues creo que vamos a lograr los objetivos. Este es mi conflicto de interés en yo y educación médica continuada para varios laboratorios, yo hago investigación clínica y consultorías en anticoagulación en riesgo cardiovascular, también para otros laboratorios. ¿Y cuándo sospechamos esto? Pues para eso les traje este caso clínico, es un paciente de 55 años, pesa 90 kilos y tiene obesidad, hipertensión, dislepidemia, como muchos de los pacientes que vemos todos los días. Está con terminisartanio de subastatina y consulta al servicio de urgencias por dolor abdominal generalizado y algunos síntomas asociados en la revisión por sistema, deterioro de la clase funcional, disnea de grandes esfuerzos, dolor abdominal recurrente de predominio epigástrico y disfunción eréctil. Al examen físico tiene dolor a la palpación abdominal, tiene palidez de micosas, está un poquito taquicárdico, el resto del examen físico es completamente normal, no tiene adenomatías, no tiene cambios, no tiene nada importante. En sus exámenes de laboratorio, realmente nada completamente relevante, hemoglobina de 11,8, hematoclipto de 30, 238 mil trajetas, también está un punto leucopénico, creativina de 1,38 y transamina de cibirubinas normales. O sea, es un paciente que podríamos nosotros pensar que es bastante frecuente en nuestra práctica clínica diaria. En urgencias le hacemos una ecografía de abdomen, en donde se evidencia una trombosis de la vena porta y del confluente en pleno portal y realmente pues en la TAC lo reportan inicialmente y después se confirma por vía ecográfica. Aquí un pequeño paréntesis y es que cuando nosotros hacemos TAC de abdomen en el diagnóstico del dolor abdominal, a veces les reportan a ustedes trombosis portales. Y es muy importante que si no es un TAC de abdomen, ustedes confirmen el diagnóstico ecográficamente. Porque cuando se hace un TAC de abdomen contrastado, nosotros habitualmente los cortes se hacen tempranamente con la entrada del contraste y a veces no se espera el suficiente llenamiento de los vasos portales y puede reportarse como una falsa trombosis, algo que no es una trombosis. Entonces, es muy importante que si el diagnóstico se hace con un TAC de abdomen contrastado, ustedes lo confirmen ecográficamente. ¿De acuerdo? Que fue lo que hicimos en este paciente. Y entonces aquí nos empezamos a preguntar, bueno, tenemos este paciente con una trombosis portales, es un hombre, hagámoslo rápidamente porque sé que no estamos muy creativos de tiempo, largos de tiempo. ¿Qué exámenes le pedirían ustedes a este hombre de cincuenta y tantos años con una trombosis portada? ¿A quién se le ocurre algo? Dades arteriales. Dades arteriales. Es una trombosis portada, venosa. Pero está bien, están normales. ¿Tiempos de coagulación? ¿Tiempos de coagulación? Tiempos de coagulación también están normales. ¿Pertil de trombofilia? ¿Qué le pedirían en el perfil de trombofilia? Proteína CES, mutación de la metilene, estatetroidrocolatoria de casa, todo el perfil de anticoagulante, lúquico, cardiolipina, así que... ¿Qué más le piden? Antipopo líquido. Resistencia a la proteína C activada, mutación del gen del YAC, mutación de la de factor 5 del EIDEN. Le acaban de pedir 50 millones de pesos en trombofilias a un paciente de 56 años con una trombosis portada. Entonces, la pregunta acá es si debemos o no debemos usar la imaginación cuando nosotros nos enfrentamos a una trombosis en un sitio inusual, ¿de acuerdo? Y yo siempre que le explico a los pacientes, les digo, mire, que a uno se le trombose una pierna, el pulmón, incluso un brazo, es habitual. Pero que se le trombose un seno en oso cerebral, o que se le trombose la torta, o se le trombosen las mesentéricas, definitivamente no es habitual. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que, como una receta de cocina, pedir todos estos estudios de trombofilia en los pacientes con trombosis de sitios inusuales. Y por eso yo les dije, yo no vengo a hablarles aquí de HPN, pero a ninguno se le ocurrió pedirle una sintometría de flujo a un paciente, hombre, de 50 años, con una trombosis de sitios inusual, con anemia, con trombocitopenia y con falla renal. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente le debo pedir un estudio de trombofilia, pero no de todas las trombofilias. Y si en trombofilia le debo pedir definitivamente de todo a un paciente con una trombosis de un sitio inusual. Entonces, lo primero que hago es identificar el evento. Recuerden que en trombosis portales y mesentéricas, mi primera pregunta es si eso es un hígado sano o no. ¿Es un paciente con un hígado cirrótico o no cirrótico? Si es un paciente con un hígado cirrótico, el enfoque es completamente diferente. El 60% de los pacientes con hígado cirrótico se les trombosa la porta. Entonces, ese es otro escenario distinto que no vamos a discutir hoy. Pero, identificar este evento como una trombosis portal en un hígado no cirrótico, nos lleva a pensar qué hacer en esas trombosis de sitios inusuales y hacer un examen un poco más exhaustivo de unas preguntas que debemos hacerle a ese paciente. ¿Usted se le ha trombosado alguna otra cosa además de su porta? ¿Ha tenido un evento trombótico anterior? ¿Ha tenido un evento arterial anterior, por ejemplo? ¿Ha tenido un infarto o un ACV? ¿Se ha presentado una trombosis estando anticoagulada? ¿Ha tenido el estudio de esas citopenias? Ese cuadromático definitivamente no es normal. ¿De acuerdo? Y otra pregunta es si le han hecho algún tipo de intervención abdominal. Porque, como en todas partes, las cirugías abdominales pueden provocar trombosis de los lechos esplénicos y portales, especialmente cirugía bariátrica y algunas cirugías grandes del complejo esplenoportal. Entonces, ¿cómo manejamos este evento? Pues este evento lo manejamos como manejamos todos los eventos trombóticos, le ponemos heparina de abalucación molecular mientras esté en el hospital y ya tenemos algunos series de casos grandes con anticoagulantes orales directos para los pacientes con trombosis de sitios inusuales. Tenemos un estudio específico para trombosis de senos venosos con davidatrán y tenemos unas metanálisis con apixaban y privaroxaban en el escenario de los pacientes con trombosis de senos venosos y tenemos muchos metanálisis de uso de DOAX en pacientes con trombosis de lechos plenoportales y mesentéricas. Entonces, podemos ponerle anticoagulantes orales directos y dependiendo de la causa, una causa muy frecuente es el uso de anticonceptivos orales combinados en las mujeres para trombosis de sitios inusuales, especialmente para el síndrome de Burkiari. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y vamos a ver qué trombotilias vamos a pedirle a este paciente. Entonces, bueno, en el escenario de la trombosis portal realmente no todas las trombotilias están directamente relacionadas con las trombosis portales. Recuerden que en hombres mayores de 50 años o pacientes mayores de 50 años hay que pensar en mutación del gen del YAG porque los pacientes que tienen síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos pueden tener eventos trombóticos de sitio inusual. Entonces, una mutación del gen del YAG hemoglobulina paroxística nocturna síndrome de anticuerpos antiposcolípidos mutación del factor 5 de Leire proteína C, proteína S y antitrombina hay una cosa que es muy importante y es que si es un evento trombótico agudo seguramente los niveles de proteína C y S le van a salir bajos a este paciente y eso será un falso positivo de una trombotilia de mutación de la, de proteína, perdón de deficiencia de proteína C y S. Entonces, es muy importante pedirle estos exámenes y por supuesto preguntar en el tema de las trombofilias si el paciente tiene antecedentes familiares de trombofilias, síndrome de anticuerpos antiposcolípidos, deficiencia del factor 5 de Leire heterosigótica y mutación de la proteína C. ¿Cuál es la prevalencia de las trombofilias en los pacientes mayores que hacen eventos trombóticos? Es verdaderamente baja. Cuando hablamos de las mutaciones hereditarias que producen eventos tromboembólicos de sitios inusuales realmente la presencia de proteína C no es muy frecuente y lo mismo pasa en pacientes que hacen eventos trombóticos sin factores de riesgo identificados. Entonces, está claramente recomendado por las guías. Por favor, no le hagan estudios extensos de trombofilias a los pacientes con trombosis de sitios, perdón, de sin factores de riesgo identificable y háganle las que tienen que hacerle a los pacientes con trombosis de sitios inusuales. Por favor, no olvidarse de la mutación del gen de YAC y aquí sí no olvidarse de la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿De acuerdo? ¿Para qué le estudiamos nosotros a la trombofilia a un paciente? Por ejemplo, si ustedes tienen una mujer que hace un evento trombótico asociado a los anticonceptivos orales, uno debería buscarle SAF y debería buscarle las trombofilias más frecuentes, o sea, deficiencia de proteína C y S y resistencia a la proteína C activada por mutación del factor 5 de Leire. ¿Por qué razón? Porque, claro, uno le atribuyó el evento a los anticonceptivos orales, pero cuando ustedes la vayan a volver a prescrimir, ustedes tienen que evaluar qué riesgo tiene esa paciente. Entonces, las guías ASH que salieron en noviembre del año pasado nos recomiendan en ese escenario estudiar algunas de las trombofilias más frecuentes, sobre todo anticuerpos antifascolíquidos, que adicionalmente nos cambiaría nuestra conducta clínica con respecto a la anticoagulación, porque en los otros escenarios de trombofilias nosotros podemos usar anticoagulantes orales, entonces, identificar a esos pacientes que tienen un mayor riesgo de recurrencia, como es el caso de estas mujeres, y hay una cosa que es muy importante y es evitar esas conductas que nos van a aumentar el riesgo trombótico de nuestros pacientes. Si una mujer hace un evento trombótico, trombofilia hormonal de trombosis de losa profunda sin factor de riesgo identificable, ustedes le pondrían anticonceptivos orales culminados después de la charla de la doctora, de ninguna manera, ¿de acuerdo? De ninguna manera, esa mujer debe planificar con profestágeno o con alguno de los otros métodos que ya les mencionaron en la charla anterior. Entonces, para eso es importante, pero hay una cosa que es muy importante y es que esa identificación nos influencie en el tratamiento. Y aquí, otra vez, rescatamos la HPN porque resulta que a los pacientes que hacen eventos trombóticos asociados a HPN no les sirve la anticoagulación porque el mecanismo trombótico del HPN solamente tiene que ver un pedacito con la anticoagulación. Entonces, a pesar de la anticoagulación se van a volver a trombosar. Entonces, no debemos perder el foco y nos debemos enfocar en la trombosis y la trombosis es la principal causa de muerte en los pacientes con HPN. Cuando nosotros vemos a los pacientes con HPN y no los identificamos y no los tratamos, más o menos en los primeros 5 años el 20% de estos pacientes se van a morir. Y se van a morir habitualmente de un evento trombótico catastrófico. Y eso está pues obviamente relacionado directamente con no poner el medicamento que ayude a controlar esta desaceleración del complemento o esta alteración importante del complemento. Entonces, con respecto a la hemoglobinuria paroxística nocturna, no siempre produce hemoglobinuria, no siempre es paroxística y no es nocturna. Pero inicialmente los primeros pacientes que se identificaron tenían las tres cosas, ¿de acuerdo? Entonces, no es paroxística porque la hemólisis, esto, si ustedes buscan en Harrison, incluso creo que en el texto nuevo de Medicina Interna lo buscan, aparece como una enfermedad del complemento. Y esto no es una enfermedad del complemento. Estos pacientes no tienen dañado el complemento. Tienen dañado los mecanismos regulatorios sobre el complemento, ¿de acuerdo? Sin embargo, esa hemólisis persistente asociada a ese daño permanente de la regulación del complemento, se manifiesta de una manera más frecuente en la noche sin que necesariamente sea nocturna, ¿de acuerdo? Adicionalmente, no siempre tiene hemoglobinuria. Si los pacientes dijeran que tienen hemoglobinuria, pues habíamos salvado la patria porque si todos los pacientes tuvieran orina de color oscuro, pues era más fácil pensar en la enfermedad. Pero solamente el 25% tienen hemoglobinuria. Entonces no es tan fácil de diagnosticar. Es una enfermedad rara, rarísima, 1.3 por cada millón de personas. Eso es pues algo muy, muy, muy poquito, digamos. Pero vuelvo y les repito, si en toda su vida no ven una, fantástico, pero si ven una y se les pasa, fatal, porque ese paciente con seguridad se va a morir. ¿De acuerdo? Puede presentarse a cualquier edad, sin embargo, se ha visto que es más frecuente en pacientes mayores de 40 años. No se presenta tan frecuentemente en niños, aunque hay algunas series de niños con HPN y no se sabe si es más frecuente en mujeres que hombres. Realmente la prevalencia, como es una enfermedad rara y adicionalmente poco diagnosticada, pues se han reportado series de casos de hombres y mujeres por igualdad. Entonces, ¿qué pasa y de qué se trata esta enfermedad? Ustedes recuerden que estos anclajes de glicocirbosatilinositol, que es el GPI, son los que fijan el complemento del CD55 y CD59. Los pacientes con HPN tienen mutada esa PIC-A, ¿de acuerdo? y al estar mutada la PIC-A, no hay anclajes de glicocirbosatilinositol. Eso hace que cuando se produzca ese freno natural del complemento que todos tenemos, pues en los pacientes con HPN no se produce. Y el complemento está desordenado, no está enfermo, no hay alteraciones en los mecanismos del complemento, sino en los mecanismos regulatorios del complemento. Esto es un desorden de producción del complemento. Entonces, esas células carecen de la expresión de las proteínas de anclaje del GPI, que son las reguladoras del complemento y al no estar regulado el complemento, pues esto produce esa amplificación no controlada del complemento y esa amplificación no controlada del complemento es la que produce las consecuencias mortales de los pacientes con HPN que se van a morir por trombosis en su gran mayoría y por algunas otras alteraciones que incluyen la falla renal. ¿Qué hacen estos dos reguladores del complemento? El CD59 tiene un escudo de defensa de los glógros rojos contra la lisis mediada por el complemento. Entonces, si ustedes no tienen ese regulador, pues van a tener hemólisis e inhibe el ensamblaje del campo y el CD55 evita la formación y aumenta la inestabilidad de las C3 convertazas que es las que atenúan la cascada del complemento. Entonces, si usted no tiene ni CD50, o sea, no tiene no, sino no tiene forma de fijar el CD59 y el CD55, pues va a tener esto todo desordenado y va a permitir que estas células estén sometidas al ataque del complemento. Esto es lo que produce las consecuencias devastadoras. Entonces, pues se los voy a traer acá, ustedes lo debieron haber visto, sé que hay estudiantes en el escenario, ruta clásica, ruta de las disciplinas, la ruta alterna, aquí entra la C5 convertaza y aquí en este momento es donde empiezan a entrar los inhibidores naturales del complemento, ¿de acuerdo? El CD55 y el CD59. ¿Qué pasa si no tenemos inhibición de CD55 que vamos a liberar rápidamente C5A y C5B9 y esto es lo que va a producir los daños asociados a la hemoglobinuria paroxíntica nocturna? Activación leucocitaria, activación endotelial, trombosis, quimiotaxis, anafilatoxina y del lado del C5B vamos a tener lisis celular y un proceso proinflamatorio persistente que es lo que va a terminar matando a estos pacientes. Inflamación, trombosis y obviamente hemólisis. La hemólisis es la causa de la morbilidad de la hemoglobinuria paroxística nocturna y cuando ustedes tienen esta hemólisis persistente pues vas a tener falla renal, hipertensión pulmonar, vas a tener trombosis, dolor abdominal y disnea y por eso le pusimos a este hombre disfunción eréctrica porque es muy característico el síntoma de la disfunción eréctil en estos pacientes que están hemolizando y adicionalmente pues en algunos momentos ellos van a referir disnea y obviamente todo el proceso de la trombosis. Entonces, ¿por qué se produce la trombosis en la morbilidad paroxística nocturna? Pues al activarse el C5B9 esa hemólisis va a disminuir la producción de óxido líquico y va a producir vasoconstricción y eso va a hacer que las plaquetas se sometan a cambios morfológicos que van a liberar micropartículas y van a producir agregados plaquetarios. Por eso estos pacientes no solo hacen trombosis venosa también hacen accidentes cerebrovasculares hacen infarto agudo miocardio y hacen trombosis arterial. Adicionalmente en el C5A los leucocitos van a liberar factor tisular van a liberar citoquinas inflamatorias y van a disminuir la expresión del receptor del platinógeno tisular y eso obviamente va a activar la vida de la coagulación por la parte de la trombosis venosa profunda porque no va a producirse una adecuada pirinolisis y eso va a favorecer la trombosis en estos pacientes. Los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad son complejísimos complejísimos y cuando ustedes ven acá en este diagrama que fue imposible volverlo más grande porque de verdad es muy complejo lo que vemos es que la cascada de la coagulación es un punto muy pequeño dentro de la afección de los pacientes con HPN claro esto entra a favorecerse por la alteración de la fibrinolisis etcétera pero el resto de la fisiopatología de la enfermedad hace que estos pacientes realmente hagan unos eventos trombóticos muy muy importantes hasta el 43% de los pacientes tienen eventos trombóticos en algún momento y como les digo más del 60% de las muertes de los pacientes con HPN son secundarias a los eventos trombóticos y entre más estemolizando el paciente más trombosis hace entonces ahorita vamos a ver en una diapositiva que dependiendo de los niveles de LDH uno puede decir que este paciente está con mayor riesgo de hacer un evento trombótico y obviamente de la mortalidad miren aquí esta gráfica dependiendo de los valores de LDH y de los síntomas del paciente ustedes pueden decir que tan grave es que el paciente o que tan grave está de su hemoglobin y la parodicética nocturna entonces LDH más disnea LDH más delor torácico LDH más dolor abdominal LDH más hemoglobinuria van a incrementar de una forma importante el riesgo trombótico de estos pacientes ¿qué se les puede trombosar? se les puede trombosar todo también pueden hacer trombosis venosas profundas y pueden hacer embolia pulmonar pero habitualmente y por favor ahora no vayan a salir de acá a pedirle a la trombosis de la peronea una citometría de grupo para HVN porque eso no es lo que va a pasar normalmente estos pacientes tienen unos eventos trombóticos gigantescos si hacen una trombosis venosa profunda hacen una trombosis de toda la iliaca y de toda la pulmonar si hacen una embolia pulmonar habitualmente tienen grandes cargas trombóticas pero muy característicamente tienen trombosis de sitios inusuales trombosis de senos venosos trombosis portales y mesentéricas y como les mencioné también trombosis arteriales trombosis mesentérica arterial trombosis ACV y impacto de miocardio entonces ¿a quién le vamos a pedir la citometría? que esta es la pregunta para terminar la charla bueno doctor entonces comprometase dígame ¿a quién le pido la citometría para HPN? lo primero una trombosis de sitio inusual por tal o mutquiare si ustedes tienen un paciente con una trombosis portal de causa no aclarada hay que pedirle una citometría de HPN venas plénica mesentérica y pacientes que se trombosan a pesar de estar anticoagulados bien anticoagulados ¿de acuerdo? esos pacientes deben tener una citometría adicionalmente trombosis de sin una causa aparente que esté acompañada de hemoisis ¿sí? que tenga LDH elevada acto grovina y recuento de reticulocitos entonces ustedes tienen una trombosis de un sitio inusual con LDH elevada inmediatamente hay que pensar en HPN ¿de acuerdo? y trombosis inexplicable que encuentre citopenias evidencia de insuficiencia de la médula ósea pacientes con ferropeña que no responda a la colocación de hierro pacientes con anemia emolítica FUNS negativa eso también es muy importante ¿de acuerdo? pacientes con anemia emolítica FUNS negativa entonces esos pacientes deben recibir su anticoagulación pero ante la sospecha de la HPN hay que pedir en la citometría ¿por qué? porque cuando usted anticoagula un paciente con HPN solamente actúa aquí en la parte de la alteración de la fibrinolisis y la agregabilidad trajetaria pero el resto del proceso de la enfermedad no está tratado y definitivamente es muy importante que ustedes puedan regular el complemento con los medicamentos que se utilizan para esta patología que claramente ninguno de nosotros lo va a oponer pero si ustedes pueden remitir a ese paciente donde el hematólogo para que el hematólogo le ponga su medicamento pues ya el paciente ganó un montón de años de vida entonces ya para ir terminando no se olviden que el HPN es una enfermedad progresiva potencialmente mortal que la causa es una activación incontrolada del complemento pero no es un daño en el complemento no es una enfermedad en el complemento y esto va a afectar principalmente a los citos los plaquetas y leucocitos por lo cual frecuentemente estos pacientes tienen alteraciones importantes en el hemograma adicionalmente pues puede ser difícil de detectar pero definitivamente tiene una manera que es relativamente sencilla que es la citometría de flujo y esa citometría de flujo ha demostrado ser costo efectiva en un gran porcentaje de los pacientes entonces uno que le pide de primeras citometría de flujo si está sospechando HPN que le pide citometría de flujo no que le pide una LDH quien dijo por allá una LDH el que dijo una LDH eso es lo que hay que pedirle si porque es infrecuente que estos pacientes tengan LDH normal actualmente todos tienen LDH elevada sobre todo si llegaron a su servicio de urgencias o a su hospital con un evento trombótico agudo ¿de acuerdo? entonces es muy importante LDH elevada a progloina disminuida y elevado recuento de reticulocitos con un CUPS negativo ese paciente tiene que tener una citometría de flujo para HPN es verdaderamente eficaz miren aquí la citometría la rectabilidad de hacérsela por ejemplo es del 19% a las anemias hemolíticas de 48% a las encomloginurias de 64% a la falla renal de 45% a las anemias aplásticas 10% a los mielodisplásicos 9% a las citopédias y 14% a las trombosis con citopédias ¿de acuerdo? entonces verdaderamente es un examen que le puede a usted enfocar a su paciente de manera correcta para poderle iniciar el tratamiento entonces LDH más de 1.5 veces más fatiga trombosis dolor abdominal disnea hemoglobin anemia disfunción o disfagia se merece una citometría no se les olvide ¿bueno? tampoco se les olvide que la trombosis es la primera causa de muerte en estos pacientes y que no les va a funcionar solo la anticoagulación ¿sí? entonces saliendo de acá alguien me va a preguntar pero le ponemos DOA pues póngale lo que quiera pero hay que ponerle el regulador del complemento porque si usted no le pone el regulador del complemento estos pacientes no les va a funcionar la anticoagulación con lo que usted quiera que le ponga ¿de acuerdo? para los que no lo han visto este es el QR del MOOC de anticoagulación aquí van a encontrar algunas herramientas bastante útiles en su práctica clínica diaria no habla de neuromunia paroxística nocturna habla de trombosis usual entonces para los que lo necesiten escaneenlo está gratuito es un MOOC que hice con cera para que ustedes puedan obtener todos estos recursos que les pueden servir mucho en su vida yo les agradezco mucho su atención muchas gracias y quedo atenta su pregunta ¿en qué momento sería al tomar la citometría del flujo no sé ¿cuál es un momento con bóxico agudo o algo? no importa eso es una muy buena pregunta no importa no importa porque en la citometría del flujo lo que te van a mostrar son las clonas del complemento o sea son las clonas alteradas de las proteínas fijadoras entonces a pesar de que el paciente no esté entre comillas en actividad de la enfermedad aguda ustedes van a encontrar la alteración en la citometría del flujo entonces en cualquier momento ante la sospecha lo pueden tomar y ese paciente puede no tener el evento trombótico agudo o puede no estar con los síntomas horribles de la anemia pero de todas maneras va a tener alteraciones de la LDH por ejemplo entonces puede tener solo un poquito de disnea este paciente que nosotros les mostramos es un paciente de la vida real y ese paciente solo tenía un poquito de disfunción eréctil ese dolor abdominal lo tenía desde hace mucho tiempo y seguramente ya se había trombosado hace tiempo pero si tenía la LDH voladísima y tenía una anemia puls negativa doctor gracias a propósito de un caso doctor usted conversaba que en las trombosis pulsuales no se debería pensar en una hemoglobina parocítica de altura pero a propósito de un caso tuvo una chica recientemente de 27 años con un RH incompatibilidad derecha con su esposo segundo hermano la hermana la hermana llegó a decir el mismo de trabajo llegó con una trombosis no hay psiquiatrítico pero es una trombosis inusual porque es una trombosis de toda la peronea de la apoplicia y le llegaba hasta la femoral postina esos pacientes tenían dentro de las analíticas que conseguimos todo aromático normal una alteración de ingreso con una LDH elevada dos veces por encima del dolor normal y un telecoms con una cruz gravemente positiva y este paciente que tiene esta trombosis inusual es un paciente inusual porque es una embarazada que nunca ha consumido antipositiva en su vida y de esa edad usted recomienda o en su experiencia consideraría sospecharle un paciente en su vida si por la LDH si por la hemólisis no por la trombosis la trombosis en las embarazadas no es inusual es es usual y las embarazadas hacen grandes eventos trombólicos o sea no no claro hacen chiquitos también pero sobre todo en el tercer trimestre hacen grandes trombosis si es izquierda por ejemplo hacen con mucha frecuencia meitorne por compresión de la idiaca por el útero grave y se trombosan de la idiaca para abajo de una manera muy 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 grande con cargas trombóticas inmensas lo mismo hacen también trombosis de senos venosos hacen trombosis portales o sea digamos que la enfermedad trombólica venosa y la mujer embarazada no es una trombosis de sitio inuso no es una trombosis no usuario de acuerdo lo que sí es que ni tiene por qué tener la LDH aguentada ni tiene por qué tener una anemia con pues con hemólisis si claro si yo me pongo yo aquí hablando de la de la doctora ginecóloga pero pero causas de hemólisis en las embarazadas hay más que hemoglobin paroxística nocturna sin embargo si tienes una paciente embarazada con anemia hemolítica o con hemólisis LDH aumentada y una trombosis pues hay que pedirle la citometría de acuerdo claramente el caso porque la señora no vive acá en el domicilio lejano pero le encontramos donde tenía patroana con patroa nuclear y tenía toda la carga de antiproces antiproces positivos positivos claro pero digamos que en ese escenario antes de pensar en HPN pues uno pensaría en otras cosas de acuerdo pero hay que pensar en HPN vuelvo y les repito de las citometrías que ustedes vayan a pedir en su vida puede que no encuentren ninguna positiva pero si ante la sospecha encuentran una positiva ya le salvaron la vida a una persona entonces digamos que si hay que tenerla en la cabeza no siempre pero hay que pensarla que no se puede no se puede no se puede no se puede una experiencia muy buena charla gracias ok tengo un paciente de 44 años de 10 años que tiene aquí LDH y la atención pero que ha visto y que no se puede no se puede no se puede para ayer o sea a la salida avíceme y le digo dónde llamar claro porque adicionalmente pues ustedes saben que estas enfermedades raras tienen medicamentos de muy alto costo y que hay que hacer muy juiciosamente el diagnóstico y digamos que para ese escenario ellos los laboratorios que producen estos medicamentos que regulan el complemento les ayudan a hacerle la citometría del flujo a los pacientes ustedes mandan un formulario en ese formulario ponen los datos del paciente porque están sospechando que el paciente tenga HPN y con eso ellos le hacen la citometría y una vez le salga la citometría positiva pues ellos le dicen doctor la citometría está positiva para HPN mande a su paciente donde el ecuatólogo si por eso yo siempre empiezo esta charla diciendo ah no bueno ahora Montenegro se cree la que sabe de todo entonces ahora decido hablar de hemoglobinía parotística nocturna de ninguna manera de ninguna manera yo voy a tratar esos pacientes con HPN pero si yo logro que usted diga será que usted mantiene HPN ya esto ya cumplió su objetivo de acuerdo si uno vuelve a a esta enfermedad que es muy rara pero que existe de todas formas en este momento hay como 80 pacientes en Colombia recibiendo el tratamiento o sea que pues digamos que si existen algunas partes entonces pues hay que pensarla y hay que tenerla en la cabeza y hay que buscársela a los pacientes que tienen por ejemplo este tipo de cosas como las que tiene su paciente ¿más preguntas? bueno que pasen rico en su festival para que todos nos esperan continuamos con la presentación del doctor Raúl Ireales Vallenato médico de la Universidad Cooperativa de Colombia especialista en medicina interna fellowship en endocrinología clínica aquí